Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo El número 104 ya, ¿no? Creo Sí, ¿no? En efecto ¿Cómo se lo hacía? Pues yo pensaba que era 107, me comido a 3 Bueno, empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien, qué maravilla Así estamos, qué nivel de empanamiento Pero bueno, ¿cómo estamos, Aureal? Mal, ¿no? Por lo que veo mal Sí, sí, eso habitualmente ya los años Como es MMS, no pesa los años, pesa las pagas Pues en mi caso son los años No conocía el meme, pero está bien Yo tampoco, pero vamos, como no conozco nunca nada Tampoco es que me sorprenda, la verdad, pero bueno Lazarín, ¿qué tal? Bien, un poco agobiado, que estoy ahí corriendo para arriba y para abajo Sí, con lavadora y esas cosas, ¿eh? Sí, 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 tendiendo una lavadora, tío Que los fines de semana a los conciertos pues no te dejan tiempo para nada Tendiendo puentes Y tocar en pelotas todavía no lo contigo No, hace fresco para eso, sí Hace fresco, pero bueno Y aquí está el galleta con un look de Snoop Dogg, ¿no? Ahora es la estrella, ¿no? Estoy testando límites, tío Así un poquito más grunge de lo habitual Pero bueno, y con el frenador Que me tengo que tomar horas, por cierto, que se me había olvidado Ah, qué bien como estamos todos, ¿eh? Qué raro Sí, bueno Tirando Está tomándose algo en vivo y en directo Eso no va a chocarlo nunca, tío Sí, es raro, ¿verdad? Se hace extraño, tío Por lo menos se lo toma con agua No con las mierdas esas que se suele tomar ahí con pajita y mierdas así, tío Tengo cosita Tienes cosita, ¿no? Tengo cosita Casi se atraganta para intervenir, ¿eh? Casi le da agua Algo así Joder La hostia Por cierto, ¿qué está bebiendo tú, Lazarín? Es limonada de esa que le he encontrado en el día y me apetece Tiene otro color, ¿eh? Básicamente es limón, ¿eh? Limón, limón Veo que Es un poco ácido También es verdad O sea, soy muy de día, ¿no? Es vuestro favorito, ¿no? Es que lo tengo en frente de casa, casi Lo tengo ahí al lado Yo solo en el hipercor Yo... De la vieja escuela, tío ¿Es limonada granel o limonada que venden tipo...? Limonada que viene ahí con su dibujito Ah, qué guay O sea, guay Dice el otro, tío O sea, como si le interesara No, no Pues sí Porque compra habitualmente Tiene una que es sabor mojito Y otra sabor limón Esta es la de limón Es una copia totalmente de la de limón y nada Esta de la botella blanca Sí Efectivamente Pues nada Aquí hablando de estas mierdas ¿Tú qué tal, Sergio? ¿Cómo te trata la vida, tío? Nadie se lo pregunta nunca, ¿no? Es verdad, tío Es verdad, muy malo Muy malo A ver que... Sí, me he comprendido, tío Pero encima lo voy a dar nos casas a mí porque es malo, tío Claro que está bien que no nos importe Pero vamos a disimular un poquillo, bro Yo no lo disimulo A mí no me importa una mierda Vamos, ya lo de la limonada y tal A mí lo veo la curiosidad Ya lo de este, vamos ¿Te imaginas que... Estamos hablando de eso una hora, eh? No, pues yo creo el limón de no sé qué En fin Lo más disto es que no nos pagan, eh Es verdad, es verdad Todavía El próximo día que baje digo Eh, le enseño el vídeo ahí de Twitch Mira, mira esto, mira Estoy todo ahí Dame una barrapa en duro, por lo menos Exigimos patrocinio ya Eso es Al pobre que llevará ahí 12 horas currando Y dirá, pero ¿qué, qué, qué, quién eres? A mí que me estás contando Algún streamer ha probado esa estrategia Pero no le ha salido muy bien No le ha salido muy bien Y de hecho se ha llevado alguna hostieja Sí, sí, alguna Pocas, pocas, pero alguna ¿Usted quiere llevar algo gratis? Ven para acá, hombre Que es muy fuerte, por cierto El tema de Díaz O sea, apostamos alto O sea, queremos que nos patrocine Díaz No Nike Ni Rivo Cosas así, ¿no? O el corte No, no, no Vamos a Díaz Claro A lo arriba A lo fuerte Si tuviésemos dinero para Nike Pues las enseñaríamos Las compraríamos Oye, que mi gorrito Mi gorrito es la coste, eh No sé si se ve La costa La costa de marfil Es más, para A lo mejor tenías que ver A lo mejor lo tenías que haber rotado un poquillo Para que se viera bien en la marca Si lo que querías es que se viera Pero está bien, está bien ¿Yo qué voy a querer? Yo me lo he puesto para atraer a la juventud Para estar un poquillo más Es como el señor Barnes Cuando se pone Cuando se va en plan skater Pues eso puede ser, eh Porque la sudadera que lleva ahí Como de raperillo No le pega nada a las cajitas Ahí con los... Pero bueno Es una mezcla de mierdas La verdad Y los auriculares verdes tradicionales Horrorosos, tío Pero bueno, en fin Oye, que hay que llegar al partido del Madrid, tío Hasta allá, venga Vamos a... Ah, no Eso fue... Correcto Qué gracioso es el galleta En fin Que... Vamos con la escaleta, ¿no? Vamos a hablar primero de PlayStation VR 2 Que sale tal que ya Que, bueno Ha habido cierto revuelo Por el tema de las unidades Que quieren vender Que no quieren vender Pero bueno Luego hablamos de eso Y así luego de... Ya que estamos de seguido Pues de la colección esta De PlayStation de PS Plus Que el 9 de mayo En un principio Desaparece Luego vamos a seguir hablando Que creo que el programa anterior Lo hicimos un poquito De puntillas De Uncharted Sin Naughty 2 Que ya evidentemente Son ya salida de la palestra Diciendo que Que la serie no está muerta En absoluto Pero bueno Hay que ver quién se encarga de ella Y luego vamos Con unos cuantos gameplays De juegos bastante desconocidos Que por cierto Tengo uno aquí mal escrito Que pone Straight lights Y no es straight Pero bueno De lo mismo Y luego Solomillo Solomillo que le ha gustado mucho Al galleta Porque es Bastante particular De los juegos A los que posiblemente No hubiéramos jugado Tanto Sin la banda sonora Que tenía Es decir La banda sonora Nos motivaba A jugar Luego ya le damos Una vuelta Una vuelta más Porque aquí Se puede hacer Muchas estampas Pero bueno No, no Yo no Así que nada Pero como siempre ¿Qué hemos estado jugando? Lazarín ¿Has jugado algo más de Marvel? Muy bien He seguido He seguido con esa mierda Tío He seguido con Midnight Suns A muerte He jugado un poquito más A Force Pokken Pero sobre todo Midnight Suns Y aprovechando Por poner otra cosa Y hablar de otra cosa Que no sea Lo mismo 15 semanas seguidas Eso lo hiciste con Neo Tampoco Y no pasa nada No, bueno Con Neo voy a hablar Siempre Y de Bulón Que ya te veo venir De Bulón Bueno Vas con Bolón 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 Eso va a ser Bolón Bolón Super Bolón Bolón Madre mía Os vais a inflar Yo aprovechando ahí Haciendo la ratilla Aprovechando las ofertas De Playstation Stort He enviado Castlevania Requiem Tío Que lo tenía ahí 3.99 ¿Quién no juega Symphony of the Night Por 3.99? Y de regalo Pues el de Turbo Duo Este Que no juega en la vida Yo creo Pero bueno Ahí está Así que muy bien Esto bueno Bien No sé Normal ¿Pero lo has acabado otra vez O no? Ni de coño No Que va Que va Que va Lo he arrancado ahí He jugado ahí Una horita O por ahí Ya está El 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 diálogo del principio Lo han cambiado Me he cagado de esos muertos Así Sí Sí tío O sea Han cambiado todo el diálogo O sea No lo sé No lo sé No tengo una idea Por tema de De actores de doblaje O alguna cosa No sé si actores de doblaje O yo sé que el El doblador Se tomó ahí Alguna Alguna licencia Lo de No sé qué era Lo de Lo de Humanos No sé qué Eso es Un montón de Secretos Miserables Miserables Pues eso Que al parecer Lo había sacado de un libro De no sé qué Una historia Que no estaba realmente En la traducción Lo metió Y me parece la hostia Y han dicho Pues no Pues no Vamos a meter otra vez Otros diálogos Y son un poco sosos Pero bueno Por lo demás Muy bien Así que Por cierto Ya le ha caído en el chat Una hostia La versión de De Saturn Así tal cual Ay gratis Muy bien Sí gratis Pero merecida También hay que decirlo Porque joder Vaya tela Es que Que era con Que le había hecho Kobe ¿No? Con Nagoya Sí Eso te iba a decir Está diciendo Había una rima ahí Y no era Kobe Tío Sí Perfecto Vaya tela macho Pero bueno Bien esto ¿No? Sí Es que ¿En qué le ha jugado? En Play 5 Porque este está solo en Play ¿No? Vale Sí 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 Me estoy jugando en Play 5 Y me pillé también el Es que ni lo he arrancado Lo he pillado porque está en oferta también ¿Cómo se llama este? De hostias Que habéis recomendado de vez en cuando Aunque es un poco feo Rollo Final Fight Que tiene relativamente poco tiempo El Vampire Survivor quizás ¿O no? Joder Está obsesionado Ya lo he nombrado hoy Se acabó Espérate Mira tú Joder Lo miro ahora mismo aquí Ya está No hombre Has dicho que Uno de hostias Que habéis recomendado un par de veces Digo Sí A ver Pero has dicho que es feo Entonces me he quedado Porque te iba a decir unos cuantos Pero feo Ahí ya me quedo Final Vendetta Ah el Final Vendetta Me parece feo tío Es un poco feo este ¿No? Es un poco juego de amiga Mira que bien Venga ahí la publicidad Que es un poco Es un juego de amiga ¿No? Es un poco así Juego de amiga cutre No sé No sé Hombre A ver Depende Es retro Pero a mí no me parece feo De verdad Bueno pues ese Lo he comprado Y están diciendo en el chat Que feo de cojones Que va tío Lo que pasa es que la gente no sabe Ya Eso es Pues eso Lo he comprado Y todavía no he jugado Pero vamos gente Le he metido Le sigo metiendo a Midnight Sands No sé por qué día ¿Cuántas horas llevas tío? Es que lo estoy jugando a la vez Es que soy imbécil Lo estoy jugando en Play 5 Y como lo pillé en Steam Lo estoy jugando en la Steam Deck Entonces estoy avanzando despacio Porque voy haciendo exactamente lo mismo Ah no tiene cross play O sea son partidas diferentes No 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 tiene cross save Tienes ya más afinidad con Magneto Que con tu novia Pues casi tío Con Magento tío Que va disfrazado ahí de morado Ese chiste ya lo has repetido varias veces Yo te lo voy a ir Que lo bueno Si juegas a la vez En dos sistemas diferentes Con dos partidas Es que como puedes ir Hacia el lado de la luz O al lado de la oscuridad Que tienes habilidades diferentes Y tal Pues en un sistema Estoy viendo a un lado Y en otro a otro Así que nada Compraros en Midnight Sands Hacedos un favor Hombre yo le quiero probar Pero me está dando mucho miedo ¿El quién? Que rollito infamous Que te gusta Si A ver Menos diferencias En el personaje Y tal Pero bueno Cambian las conversaciones Y te dan Te dan joderes Y para Para emplearlo luego Y ya estaría Ya estaría ¿Qué te parece? Nada pues te has tan liado Lo entiendo Pero bueno A ver Aureal Tu ristra de tres Que no sé si es Un trece ya menos Último que estás liado ahí No Pues a ver Y además que tampoco son Ninguna sorpresa He estado con Hi-Fi Raz Sí Y bueno Es que es todo lo que dijimos Dijo el director El John Johanna Que ya llevaban cinco años con él Y se nota Porque es que está pulido Al detalle Se nota que han Estado revisando todo Para que todo encaje bien Que cada departamento Que cada departamento Se le ocurre Porque tiene esto Tiene animaciones Animaciones 3D Animación tradicional Sí Todos los escenarios Todo lo Lo de la música Las licencias Música compuesta Precisamente para el juego Sí El doblaje Que es la leche El doblaje buenísimo Que es este Mario García El que suele hacer Que pone la voz a Spiderman Y que se lo ocurre un montón Y es que No se me ocurre ninguna pega Que no haya salido en físico Todavía No La gente dice que es corto Lo que pasa es que ya estamos Con lo de siempre O sea Un juego que dura nueve Diez horas Claro Yo prefiero esto Mil veces lo he dicho Vamos Por activa y por pasiva Antes que le metan Que le metan rellenita asqueroso Y que lo estiren De manera artificial Pero que hay de mano De un juego de ese estilo Además ha salido a precio reducido O sea que No Y para el tipo de juego que es Pues tiene la duración precisa No No tiene así nada más que Hostia Que guapan las secciones De scroll lateral ¿Verdad? Ya acabo de ver Me molan un huevo No, no Y tiene detalles Y unas transiciones Entre Las secuencias de animación 2D Y el gameplay Que flipas Es lo que digo Que ha habido muchísimo testeo Muchísima revisión Y hasta que no estaba todo Perfecto No lo han querido sacar Y me lo Sí, sí A mí me parece que es muy bueno Sobre todo porque no penaliza Lo que he dicho mil veces Es musical Tienes que seguirle el ritmo Pero no penaliza O sea, bonifica Lo cual a mí me parece Fenomenal Y ya está Sí Y tiene un cameo De Sebastián Castellanos Que eso ya Lo eleva A categoría de gotic En tu caso En tu caso Por supuesto Sí ¿Quién es ese señor? Pues uno de los amiguitos De los juegos De estos predilectos De De Oreal De Evil Within ¿No? El 1 sí Y el 2 no Pero bueno Ya está Ya lo dicho Como tu opinión No vale nada Esta es la buena Esta es la buena Sí Es una cosa más o menos fácil A ver A ver Siguiente Que he estado probando Y que es un poquito Polémico Pues Hombre yo también Sí Muy bien Y A ver El eleva Era como sería el galleta Yo también Muy bien Juegaselo mismo que yo Bravo Bien hecho Así se hace Así hay que jugar ¿Y qué tal? ¿Y qué tal Aurel? Porque tengo curiosidad Yo me lo he descargado Pero no lo he jugado todavía A ver La parte buena Es que Todas las pegas que decían De que si el control Que si no sé qué Yo no he tenido ningún problema Para jugarlo Y me he acostumbrado Rápidamente Me ha entretenido mucho Pero porque este juego La jugabilidad Que es la bomba Incluso después de tantos años Pero Después de probarlo Me he metido un poquito En la polémica que hay Y es que están Friendo Porque Porque la gente se esperaba más Es que Es verdad que No es un remaster Ni nada Es que es un Es un port Es una remasterización Punto Ya está No, ni siquiera Es que ni siquiera Yo creo que O bueno, ni siquiera Vale Sí, te entiendo Pero vamos A ver Es una remasterización De las Como las malas estas Que hacen Lo mínimo que dan Pues es eso Ya está Sí Eso es Sí Que por eso Ahora se entiende Que le hayan dado Tan poco bombo Porque es Hablando En cristiano La ROM Con un emulador Que eleva La calidad En unas cuantas De los modelos Y tal Pero Tarda en algunas cosas O sea Tiene problemas De frame rate Un juego Que tiene tantísimos años Y tiene algunas texturas Que son De De juzgado de guardia En bajísima resolución Y ¿Está en español o no? ¿O sigue estando en inglés Y fuera? Hostia Pues no lo recuerdo No lo sé Yo creo que en inglés Pero Es que no No lo sé La verdad Yo es que recuerdo Que lo original Era en inglés Porque Para entender Que había que hacer En cada misión Ni yo Pequeñín La verdad Es que lo pasaba mal Pero Fíjate Que le jugué Además me dice Las siete primeras Así del tirón Sí, siete primeras misiones Y no me acuerdo Si está en inglés No me acuerdo Pero porque no es Relevante La verdad Es que sí No, no Dando el texto De las misiones Del fichero inicial Y tal No hay apenas Que ya no lo sabemos De memoria Y Luego también Ha habido comparativas Con el Con el remaster Que sí que era Versión remasterizada Que iban a sacar Para 360 Y esa es otra Esa es otra cosa Y es que Claro Sale este Perdiendo Vamos Por todas partes No Sí, yo Joder Es que a ver Yo también le he estado dando No está jugando mucho Está jugando a este Y poco más Y el caso es que A ver cómo decirlo O sea Ya sabéis que este es mi juego De mis juegos favoritos Iba a decir mi shooter favorito Pero no lo sé Porque está por ahí Half-Life Y tal Es complicado Pero desde luego Es de mis juegos favoritos De siempre Y es que Hay juegos que han envejecido Muy bien En general Los que son En 2D No Ya no digo en gráficos Sino en jugabilidad 2D O sea por ejemplo Siphonal The Night Que tiene temas 3D Pues como ha envejecido Fenomenalmente Para mí sigue siendo Un juego exterso Como la inmensa mayoría De los juegos De Megadrive De Super Y demás O sea es así ¿Qué pasa con los juegos en 3D? Como este por ejemplo Que es un género Que ha evolucionado un montón Pues que A ver yo le jugué Y le jugué Pero yo le jugué por nostalgia Sinceramente O sea yo lo que quiero decir Es que este juego Le pilla Uno de mis sobrinos Y dice que Esto es una puta mierda Es verdad Es así Hay que decir las cosas Aparte un juego del 3D Inicial O sea de cuando se estaba empezando Con el 3D en consola De Nintendo 64 O sea es que estamos hablando De 64 Ni tan siquiera De Playstation 2 O por ahí Es así Y de hecho Para mí Le hace flaco favor El tema de que se vea en 4K ¿Por qué? Porque es que es una Es que hay veces Que te hace dañar los ojos Las texturas esas locas Claro O sea en su día era O sea yo recuerdo Flipar Pero no solo yo O sea la gente que se lo enseñaba Es que flipábamos Con este juego Gráficamente Ya no te digo que el sistema de juego Que ojo Que eso sí Tiene mucho mérito Porque el sistema de juego Más o menos te aguanta Pero técnicamente Es que Es que Madre mía O sea da Da dolor de ojos Sinceramente ¿Qué han hecho con los controles? Yo le he jugado Por defecto viene Pues con el Con el dual stick Y ya está Sí El mapeo habitual Y Que ya te sabes Como es O sea el R2 disparo Y para de contar No tiene así Ninguna cosa Especial Eso que Que era de los mayores palos Que les estaban dando Eso yo no Hacía un control Muy intuitivo Y que se juega muy bien Sí Lo que pasa es que Yo sigo diciendo Que la era de los 32 Y de los 64 bits Especialmente Los juegos en 3D Han envejecido Realmente mal En general Sí Pero es que las 3D Es así Tú te pones a la gran turismo Mucho peor Que va a subir Madre mía Que es esto Y si lo pones a 4K Y cosas así Es que te Te salgan los ojos Es que es verdad El tamaño de un garbanzo Ni más ni menos Pero bueno A mí me lo han dicho Pero sigue volando mucho Y tal Igual Pues es que no tiene nada que ver Es que hay gente Que todavía lo siguen defendiendo O sea Los juegos del pasado Que se siguen viendo igual En el presente Que sigue siendo lo bueno Sigue siendo bueno Pues no Hay juegos que envejecen mejor O sea Pero la gente ni tan siquiera Por ejemplo El Smart 64 Que me la acabé de hacer Relativamente poco Sigue siendo muy divertido Pero no tiene nada que ver Jugarlo ahora Que cuando lo juegas en su día Pero es que es de cajón Es que es así Pero bueno En fin Una pena que yo Que por cierto Una pregunta que os iba a decir Que os iba a hacer Cuidado Y lo que ha dicho antes Aureal Porque este juego Estaba la versión de 360 Que tenía una pinta Que te cagas Que no salió Pues eso Por temas de licencias Y la historia está En que Si ahora Ese problema Parece que no existe Porque ha terminado saliendo Este juego ¿Qué pasa con el otro? Pues que Imagino que lo haría Otro estudio Y ahí ya Si que no lo podrían sacar Porque ya Tendrían que Revisar contratos O ver cómo organizaban O vete a saber El trabajo que hayan hecho Y es una pena Porque ese Joder Fíjate si estaba currado Que incluso Para no pillarse los dedos Cambiaron el El modelo de Peace Brosnan No le pusieron su cara Para que no les viniesen Oye que me tienes que pagar Derechos de autor Y royalties Nada de eso Pues si no era un tío Genérico Como hicieron en el juego De Minority Report Y con eso fueron adelante Pero no sé Está maldito El juego este Son la cara del Capitán América En el Avengers Estaba pensando en ese juego Que asco Que calidad Madre mía Esto de cara Es tío Ya tío Ya Pero bueno En fin Siguiente Aureal Pues eso es todo No Toma ya No Está la cosa Yo no he jugado mucho más Pero bueno A ver Galleta Sorpréndenos con tu mierda habitual Te pincho yo que los vídeos Estoy aquí Muchas gracias Muchas gracias Hola ahí Pues nada Lo digo Lo paso de puntillas Porque ya lo he nombrado Aureal Pero también está jugando Al Hi-Fi Rush Y nada Me encanta Me gusta muchísimo Se me da regular Lo del ritmo Y eso que los juegos musicales O los juegos de ritmo Se me suelen dar muy bien Pero es que Como tengo que luchar Pues al final Tiendo a machacar botones O sea como que no puedo esperar ¿Sabes? Es como que me entra la ansia Y al final le doy a los botones Cuando no toca Pero me está molando un montón Estéticamente Me parece una pasada Y es de esto Insisto Se ve mucho más guay Cuando lo estás jugando En la tele En 4K O sea los vídeos No le hacen Con las compresiones Y mierda No le hacen justicia Y después Es verdad que la introducción Se me hizo un poco larga Quizá porque no estoy Acostumbrado a juegos así En 3D Con cinemáticas No más de un botón Claro Y ya de repente Te matan Pero bueno Que quitando ese detalle Tiene guiños también A Scott Pilgrim A mogollón de cosas Que flipas Y nada Eso Así que muy contento Muy muy contento Y disfrutándonos En el maravilloso Game Pass Por supuesto Así que Muy guiños Me parece De la cuñita Sí Me hace mucha gracia Además te mira Te mira Sí, sí Algo así Tiro de regla Un desafío En toda regla Soy consciente Y en breve La Tommy Hart Por cierto Pero bueno Ojo cuidado Ese Ahí, ahí Y el segundo Al que he jugado Que este sí que es ya La repolla Y lo recomiendo muchísimo Ya empezamos De verdad os lo digo Y mira En el programa pasado Hablé de un juego De una rata camarera Y os dije Que era demasiado Para mí Es verdad El del coñazo Demasiado para cualquiera El que había que escoger Entre el zapatito derecho Y el izquierdo Para despertarse Este De verdad Que os lo recomiendo Muchísima Se llama YouP Psycho Lo vi en mi biblioteca De Steam Y no me acordaba Ni de haberlo comprado O sea No sé si es que ha sido Como una invocación Como Jumanji O algo Y se me ha instalado solo O ha venido del cielo Porque no recuerdo Haberlo comprado La verdad Y por curiosidad Me lo puse Sin saber a lo que iba Y es de estos juegos Que lo puse Y estuve tres horas y media Sin parar De verdad Sin sacar La vista De Porque lo he tenido Que jugar La Steam Hombre es como para sacarlo ¿Sabes? Pero es que bueno Cuando te fijas mucho No entiendes No ves una puta mierda Por cierto Lo he tenido que jugar En Steam Deck Porque si Todavía mi PC No está arreglado La cuñita siempre Mi dosis De lloro De lloro Tenía que meter Está como el personaje Del juego Ahí llorando Tío Que asco Pero en serio Es muy guapo Está entre Hay que hacer aquí O sea Eso te iba a decir Llevas como 10 minutos Hablando de esta mierda Que estamos viendo Y es que no sé de qué va Está a punto de mierda Apretar Pero no ha salido Mejor si no apretes A ver si va a salir Algo raro El juego El juego va De que eres un chavalito Que empiezas Tu primer día de trabajo En una mega corporación En una de las empresas Más grandes del mundo Y llegas Y lo que parece Todo normal Pues rollo capitalista Clasista De locos Que por cierto Se critica muchísimo En el juego Pues es súper creepy Porque hay gente muerta Degollada El resto de la gente Parece no verlos Pero tú sí Y la historia de verdad Que es una paranoia Increíble De verdad que me está encantando Mezcla temas de puzzle También tiene alguna escena En la que Pues tiene algún boss Y tal Pero bueno Sobre todo es más De dar con la manera De vencerle No es tanto de habilidad Y demás Pero os digo de verdad Que tiene que estar Baratísimo seguro Para no acordarme De haberlo comprado No seguro Evidentemente No pero Te lo digo Pues lo digo en serio Quitando a lo mejor El tema gráfico Algunos no Llama Pero de verdad Os digo que La historia La jugabilidad Me está flipando O sea Me ha atrapado Desde el primer momento Y eso es Comedia Comedia Terror Un poquito O sea Y puzzles Sobre todo puzzles Y cositas así Pero de verdad Muy chulo Muy muy chulo Apasionante Muy bien Siguiente No ya está Ya está Ya solo Hi-Fi Y el Y el Yuppie Chico Correcto No no está mal No está mal Yuppie Chico Yuppie Chico Me parece bien Pero bueno Pues a ver Me toca Y aparte de GoldenEye Que ya te digo Le estuve jugando ahí Del tirón Y le jugué por nostalgia Porque me guste y tal Pero Pero no En la sombra de lo que era Lógicamente Estuve jugando A ver For Spoken Que yo tengo que decir Que el O sea Doy la razón un poco Un poco a todos O sea yo Si vas a un poco A saco Bueno un poco no Si vas totalmente a saco De las misiones principales Tal y cual A mí me parece Es un juego Entretenido ¿Por qué? Porque a mí el combate Me gusta Entonces como En este tipo de juegos Si a mí el combate Me gusta ya pues Me tienen bastante ganado Y ya está Que está desaprovechado El mundo Sí Que lo hicieron para mí Es que yo creo Que ya no se perdona El tema del downgrade Sinceramente O sea los downgrades Os acordáis El primer vídeo De Project Asia Que tiene una pinta Gráfica Espectacular La hostia Claro Es así Entonces ahora es un juego Que no está mal gráficamente Es muy irregular O sea hay escenas Que están muy bien hechas De otras que dices O de que ha pasado aquí Pero a mí me parece Es un juego Que si vas a lo que vas Es disfrutable ¿Cuál es el problema? Tienes una sensación De De Regenade De mundo grande Pero que dices Si esto lo ha hecho grande ¿Para qué? Le falta un poco de vida ¿Verdad? Está ahí como Aleta regado Todo Para mí es innecesario O sea yo los juegos De mundo abierto Es que o los hace muy bien O ahora mismo Es que no hay días Que se los trague Esa es mi opinión Sinceramente Pero vamos Que si vas ahí a machete Pues más o menos Más o menos bien Yo creo que Es lo que Lo que mencionaba La semana pasada Que este equipo El Luminous Team Igual que Que en Final Fantasy XV Hicieron un cerro De contenido Y de escenarios Y de cosas Que luego no supieron Volcar No llevar a cabo Y yo creo que Es que también Ha sido un desarrollo Problemático Y que empezaron Con un listón técnico Muy alto Y luego no Pues es que este motor Se ve que no No le terminan De coger el punto Y Es un juego Muy defendible Pero entre eso Y el IP Que me habían creado Y el hecho De que sea exclusivo Temporal De PS5 Pues se ha jugado En su contra Pero Como juego en sí Si no hubiese tenido Tanto Si eso es lo que opino yo Si Que si hubiera pasado Más de puntillas Por así decirlo Si no hubiera creado Esa expectación De lo que estuvieran dando No estarían dando Los palos que le están Que le están dando Pero bueno O sea Tampoco Por cierto Una nota aparte Que es que este juego Tiene muy mala suerte Y todo lo que le rodea Tiene muy mala suerte Salía La actriz que hace de De ¿Cómo se llama? De Frey De Frey De Frey De Frey El Avalinska Me parece que se llama Salía promocionando El juego Y le decía Ay Qué contento estoy Me ha enviado Sony Una PS5 Y el juego Y enseñaba el juego físico Y la consola era digital Total Madre mía Que grande Madre mía Pobre Iba a disfrutar Iba a pasar lo mejor Intentando poner el juego Que luego jugando Sí Estar ahí entretenida Un P8 Un ridículo Pues de toda la vida Va a ser maravilla A mí me está pareciendo Aburridete O sea Lo estuve jugando el otro día Y dije Venga voy a darle caña Y un momento que dije Loquito porque no No sé Pasan muy pocas cosas Sí Tienes que ir a saco Si vas a saco Bien Si no Es un poco Pasé del dragón Ese gigante Que te ataca A la hora de juego O algo así Y dije Bueno Pues no sé Voy a dormir Voy a guardar la partida Y voy a por otro juego Claro que no sé Volveré en algún momento Pero Uff Me estaba Me estaba quedando Un poco fritz Ya Es un poco así Pero bueno Y siguiente Está jugando a Actionbirds 2 Porque a mí El primero me Me encantó Me gustó mucho Y ahora Pues eso Lo regalaron En el mes pasado En el plus Sí Joder Para una vez que te dan Un juego que no tengo Y tal Digo Que le voy a poner Y además le tenía ganas Y bastante bien Pero Joder Pero por alguna razón Me ha enganchado O sea Le estuve jugando Yo que sé Un par de horas Y bien Y tal Pero Y lo típico Dice Va voy a salvar Y ya volveré Y no voy a volver en la vida Yo creo O sea sinceramente Y dirás Pero por qué Ha cambiado mucho y tal Pues no sé No sé Me pasó Me pasó exactamente igual La verdad Pero no sabía No sé decirte un motivo Pero es algo Que no me Igual que primero me encantó Me gustó mucho Tal y cual Ahora Pues los gráficos Lo que es la Pues el trasfondo narrativo No sé ni de qué va Y me da bastante igual Y luego Yo los enemigos Me parecían un poco Caca No sé Me parecen poco inspirados O sea no No tiene ningún defecto El control está bien Tal y cual Sí Es bonito Pero Pero sí Porque el primero Me hablaba un montón Yo he jugado solo el primero Y me flipó Pero no El segundo ni lo he probado Pues si puedes probarlo A ver si A ver qué opinas Porque yo me quedaba Lo mismo El problema es vuestro Claro Seguramente será Seguramente será Nuestro Pues lo mismo Lo mismo Pues un poquito Un poquito así Y una O sea no digo Decepción Pero tampoco es que sea malo Y oye si te dan gratis Pues muy bien Pero que tengo otras cosas Más interesantes A las que jugar Sinceramente Pero bueno Y por cierto De decir Pero me explayaré más En el siguiente programa Death Space Pero he jugado muy poco Pero madre mía Es muy bueno esto O sea de lo mejor Vamos Me atrevería a decir Que ese mejor juego Que ha sacado Electronic Arts No sabría decirte En cuatro años O una cosa así Sinceramente O sea me parece Lo poco que llevo También excepto Que es uno de mis juegos favoritos De terror Y eso es mucho decir Porque he jugado mucho Pero me parece que es Buenísimo O sea Lo que pasa es que Tengo que jugar más Para ver A qué altura le sitúo En cuanto a remakes O sea para mí Ahora el top es Final Fantasy VII Remake Y Resident Evil 2 Remake Que es para mí Creme de la crem Y este Ojo eh Puede estar en esa misma liga Tal cual Pero bueno Se nota No sé si lo has jugado lo suficiente Pero se nota el tema Del rediseño de niveles Y eso He jugado muy poco Se nota alguna cosa Pero No sé Incluso te diría Que el control No sé Bueno Dicen que el control También está mejorado Si es más ágil Es diferente Se nota más actual Por así decirlo Menos pesadote Pero hasta No sabría decirte O sea no me voy a meter En cosas en las que no he jugado Yo diría Yo diría Que ha tenido que salir bien Lo del diseño de niveles Porque no he escuchado criticarlo Y es la típica cosa Que a gente que a lo mejor Le guste Que se respete El material original Y demás Le hubiese tocado las narices Si estuviera mal hecho Pero no he escuchado quejas O sea que Que seguramente Lo habrán hecho Te dio en un principio muy bien O sea de hecho Tengo unas ganas De jugar Tremendas Además tengo que jugar Antes que jugar Legacy Que sale tal que ya Tommy Hard Un poco estresante Un poco apretujadas Que ya ha habido Unos retrasillos Pero bueno Y luego PSVT2 No he mencionado No he mencionado nada De Jedi No sé qué Jedi No llego Sí pero Unas semanitas O por ahí En abril Algo así al final Sí pero que tampoco O sea A mí esos retrasos Me parecen hasta bien La verdad ¿Qué tal comparado De Space con Calisto? He jugado poco a Calisto Para mi desgracia Tengo que jugar más A ver Calisto de primeras Es más sorprendente Pero este parece ¿Cómo decirlo? Más Más sólido Sí más sólido Pero tengo que jugar más Porque además por cierto Es que Estuve esperando Y dije ¿Por qué no he jugado más a Calisto? Porque estaba esperando Un parche Es casi un mega parche El otro día No sé si eran 8 gigas Una cosa así Entonces Hay que esperar Y aparte también Estoy jugando el PS5 Que se supone Que la versión buena Por todas las historias Que todos sabemos Tal y cual No sé qué Pero bueno Jugaré más Y la semana que viene O cuando hagamos El próximo programa Que por cierto Ya veremos Si es el jueves O el lunes No de esta semana Si es la que viene Pero eso lo hablamos Al final y ya está Pero bueno a ver Que estamos hablando Que sale muchas cosas A mí se me ocurrió Un ton muy chulo Yo hablo con el canal Pero habla tío Habla con la voz Cuando 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 Nos traga tío La guardería tío El rapero De la guardería El vídeo Que desde Melendi Doblando Seguro que Lázaro lo vio Como ha entrenado A tu dragón Mira Que horror Madre mía tío En fin Mediéndim Esa buena Esa buena Esa buena Esa buena Esa buena Agüita Y traga Y ya habla Con las personas Normales A ver Que vas a decir No Es que se me ocurrió Un ton muy chulo Que ya lo comentaré A lo mejor Yo os lo comentaba Y me habéis dicho Es una mierda Galleta Ah que se te ha ocurrido Una idea Para un top Eso es para el del lunes Este bueno O el jueves Depende de como Ah que digo Es que no sé A qué coño Interrumpe para esas gilipollas Pero vale Que tiene cierta relación Vale Bueno Mala noticia Bueno Lo mismo el programa Se retrasa Hostia Pero Carlos Tiene una idea Que apuntó Es como equilibrando Bueno La cuestión es Pero Carlos Dice que Ese es el matiz Ahí está Ahí estamos Vaya Vaya tela Con el cookie Que en fin Que estamos hablando De pues avalancha De juegos tal y cual Y no hemos Que por cierto No sé si tenéis la sensación De que Playstation VR 2 Que es el siguiente tema Pues eso Que está con Que en un principio Decía gente Que yo creo que Lo llegué a leer Lazarín Que pretendía vender Sony en el primer trimestre Dos millones Ahora Es un millón A mi me parece muy poco O sea te quiero decir Yo Creo que es cierto Porque si joder Si tú te metes En este veringenal Para vender Un millón En el primer trimestre A mi me parece un poco Creo yo Sinceramente Pero bueno No tenéis la sensación De que está pasando Muy Pero que muy desapercibido Si Es que es un cacharro Que cuesta Más que la consola En una consola Que es Difícil encontrarla Y se han vendido Muy pocas Yo creo que Que pretender vender Más Es que No tiene ningún sentido Y la gasolina está cara Creo que el momento También El momento no es el bueno No no pero Oye esas cosas Influyen El bolsillo Yo creo que lo que se está tomando Este no es chocolate No es chocolate Pero de otra cosa O sea Está totalmente Desconectado De la conversación O yo me estoy volviendo loco La gasolina No he dicho nada No he dicho nada No Es que la cosa Es lo que ha dicho Es que se venía muy arriba De sacar un cacharro Que vale más Que la propia consola Que ya de por sí Le metieron una subida Interesante Y deben haber Tratado Haber visto La reacción de la gente Y la gente Lo que le ha dicho Oye Que estamos achuchados Que no tenemos dinero Que vosotros habéis creído Que nos vamos a lanzar A comprar esto Y han dicho Vamos a Regulate Sí Regulate Regulate Es que es un cacharro Muy exclusivo Y muy caro De una consola Muy exclusiva O sea Es que Es como el rizo ahí El rizo Y no puedes pretender Que vas a vender Yo creo honestamente Que el que se la compre La va a disfrutar O sea De verdad O sea Creo que es muy cara No es el mejor momento No se le ha dado La publicidad adecuada No sé si tendrá El catálogo de lanzamiento También idóneo Pero no creo Que alguien Que la tenga reservada Se vaya a llevar Una decepción Porque la gente Que la ha podido probar Dice que es increíble Y en fin Yo creo que eso Que al final No sé si le funcionará Tanto Como le funcionó Cuando lanzaron Las primeras Pero Pero yo creo Que no va a decepcionar Y una cosa Que también hay que Echar el ojo Es que hace unos días Vi O hace una semana Vi en Twitter Porque eso Las cosas llegan A cuentagotas Y entonces creo que Las cosas llegan A cuentagotas Ojo cuidado Las noticias La noticias La información La informasado De este periférico Carete Llega a cuentagotas Y creo que fue La propia Sony Que puso un pantallazo De los juegos de lanzamiento Y salía Pues el típico pantallazo Con un montón De portadas De títulos Y Jobar A lo mejor Para un recién llegado A la realidad virtual Pues te puede sorprender Pero yo que he tenido Las anteriores La mitad de los juegos Son refritos O sea Son juegos Que ya estaban En la anterior Adaptados Que son buenos juegos Que no te lo niego Pero para el que tuviera Las anteriores Lo mismo sí que es un poco Bajón De decir Ostras De estos 20 Ojo Y pasar por caja Again Que ahí sí que no hay Nada Ah bueno Y esas otras Eso lo sabéis A ciencia cierta O sea Hombre No lo sé A ciencia cierta Pero no han dicho Nada respecto positivo Es decir Ya sabes lo que hay Como haya que pagarlos Otra vez El rollo es Que porcentaje De jugadores Que tuvieran Las Playstation VR Originales Van a comprar Las dos de salida O sea Con el catálogo Que hay Que la mitad Lo puede jugar En Playstation VR Y tal No creo que sea Yo creo que hay Muy poca gente O bueno Se te cae el dinero De los bolsillos Básicamente Que teniendo la uno Se va a comprar Las dos de salida No le veo Ningún sentido Vamos Hombre Pero el que Se compró Las primeras Es porque Les gusta La VR Porque apuesta Por ese tipo De tecnología O sea Yo sí que creo Que muchos De los que Se compraron Las primeras Se tendrían O querrían Comprarse Las segundas Lo que pasa Que como tú dices Si la mitad De los juegos Son refritos Si cuesta 200 euros Más que cuando salieron Las primeras Si tal Pues O sea Yo creo que lo están Poniendo más difícil De la cuenta Que después seguro Que jugar ahí Al No Man's Sky VR Es una pasada Porque los visores Y el control de movimiento Tiene una pinta brutal Pero Estoy dejando jugar Ese juego Precisamente Con la Justo 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 El juego Pues está muy bien Adoptado Ese Y el de acariciar Al caballo Y el Job Simulator Para el que se vaya A pillar las gafas Pillaos ese Pillaos el Job Simulator Por favor Porque de verdad Que vais a flipar Nada de estas cosas Que está Que asco Es una No da igual Es una Un juego Y un juego Es una Coña Ahí Que te No me lo compro Dos veces Ese juego Para que os hagáis Una idea En las Quest 2 Y en las Estas O sea Que Habiendo consumido O sea Habiendo consumido VR Quiero decir Ah Consumido Y del otro También Estoy hablando Con experiencia Pero en fin Si Ah bueno Y ese también Es alucinante El Beat Saber También es la polla Lo que pasa es que Yo lo llevo jugando Ya cuatro años Ese juego El tema es Te vas a comprar Las VR 2 Para jugar al Beat Saber No, no, no De hecho Yo No creo que Cambie Absolutamente Nada Con respecto A la 1 Es que La historia Está en que A ver Nosotros somos Público Bastante objetivo Lógicamente ¿No? O sea De tal ¿Quién se la va A comprar? Galleta Ronda rápida No, no Lazarín No Aureal ¿Cómo? Y yo Me lo estoy pensando Pero ahora estoy Bastante más cerca Del no Que del sí Entre otras cosas Porque claro Ya estamos hablando De 600 pavos Y yo no las he probado Que esas otras Yo Vamos No sé Siendo prensa Todavía no las hemos probado Hoy es 2 de febrero Salen Tal que ya Y yo no sé Si me marean o no Entonces claro ¿A finales de mes era? Sí, sí Sale 22 28 22 o 27 Ahora fíjate Pues ahora cobra mucho más peso lo que decís De que no le están dando bombo O que salen ya Y no A eso es a lo que me refería O sea No tenés la sensación de que Están como pasando un poco por ahí de puntillas Cuando coño Es un producto que Hombre Algo de campaña Algo tendrías que hacer algo de ruido Donde fuera Que yo también Es cierto que yo vivo en una burbuja Y no me entero absolutamente de nada Pero si aquí o real Que el portero ha dejado Que no se ha enterado de nada No, no, no Es que no están incidiendo Prácticamente nada Ni siquiera En el Horizon Ni en los juegos así que No Lo mejor es que no tienen No han podido producir Muchas unidades Y tampoco quieren Que les digan Venga, no puedo conseguir la consola Ahora tampoco las gafas Uy, el Green Hell Ese es un Surbi De los buenos, eh No sabía que se podía jugar en VR Qué bien Cuidado Que lo mismo la compro, eh Cuidado Cuidado Pues eso Que a lo mejor es una movida De no vamos a darle mucho bombo Porque no podemos producir tampoco Grandes cantidades Y al final ¿Tú crees? Nos va a salir mal la jugada Yo no creo que sea Pero ¿Por límite o porque no lo van a vender? No, no, no Porque Porque no No van a satisfacer la demanda Si realmente la promocionan Y la venden O sea, yo Es como Es hipotético O sea, es como No vamos a promocionarla Al que la quiera comprar Sabe perfectamente cuando sale Y cuánto cuesta Etcétera, etcétera Pero No queremos tampoco Darle mucho bombo Porque la peña Va a ir a la tienda Y va a decir Tampoco tenéis esto O sea, que ha salido Y tengo que esperar otra vez Y reservar Y no sé qué No lo sé, tío Tía, no sé yo, eh Ya No sé qué decirte, Lazzarín Ojalá Es preferible crear expectación Y que alguno tenga que esperar Claro A que nadie se entere Que van a salir Yo siempre apuesto por eso Claramente Es que es eso De un producto nuevo Necesita un empujón de marketing Por lo menos en el lanzamiento Y luego de apoyo Y es que Si me dijeras que La campaña está siendo más discreta Y eso Pero es que No le están dando En absoluto Promoción Ni siquiera los típicos Estos que tiene Promocionados Public reportajes Es que es Un poco maquillé Y decir Hemos probado PSVR Y tal O los juegos imprescindibles Nada O Sí Yo ya te he hecho Ni tan siquiera El listado de juegos oficial O sea Sé que pues hay Ventanas lanzamientos Tal y cual Sé que por ejemplo Meridian Va a sacar 200.000 Que tienen algunos Buena pinta Y tal y cual Pero sinceramente Yo no me sé Los juegos de memoria Que van a aparecer ahí En Day One Para jugar Entonces claro Mal vamos Y mucho menos el precio Que esa es otra Que esa es otra Entonces bueno Habrá que Habrá que ver El asunto Pero vamos Es que hay algo Sí Yo he visto uno de Runner Ahí Ves una moto futurista Y me he venido arriba Tío Reserva La compro Sí Pero a lo mejor Mientras disparas Es lo que iba a decir Lo pongo otra vez Ahí es Runner Runner Por lo menos El título es súper original Tío ¿A que sí? Ojo Y la propuesta también Una moto disparando Ojo cuidado No se ha visto nunca Pero bueno Madre mía No sé Eso por un lado Y luego por otro Siguiendo con Sony Lo que hemos dicho Que A ver Que ha pasado la noticia Un poco desapercibida Pero joder 9 de mayo Sony ha confirmado Que la colección Playstation de PS Plus Desaparece O sea que Lógicamente Si te lo descargas ahora Vas a poder Seguir jugando Pero más allá de esa fecha Desaparece Una por cierto Una colección Que aquí voy a romper Una lanza a favor de Sony Que me parece La hostia Y de la que nadie ha hablado Prácticamente nunca No sé muy bien por qué O sea se habla mucho De PS Plus De Game Pass y tal Y nadie habla de la colección esta Me parece La hostia O sea tener 20 juegazos 20 juegazos Sí Para nada más pillarte la consola De lo mejor que ha salido En 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 Playstation 4 Me parece Sensacional Sinceramente Pero claro Ahora Sony Lleva a Paco Con las rebajas Que últimamente Son bastante Paco Paco viene mucho Por Sony Y a tomar por culo Se ha pillado La bono transporte Siendo un poco cabrón Yo tengo que O sea lo primero que he pensado Es Esto era un reclamo De puta madre Para la gente que se comprara La Play 5 Sí Y no tuviera estos juegos O tuviera alguno solo Ahora el mercado ya Tiene un montón de juegos Con lo cual Ya reclamo Tampoco hace falta Y como era en febrero Se supone que iba a haber Unidades de la consola De sobra Para comprarla En las tiendas Han dicho Venga Venga Quitar eso ya Que ya no hace falta Reclamos Que la gente se va a comprar La consola igual Y luego Los juegos Que se los compren Y ya está Y ya está Así que Yo creo que Van por ahí los tiros De otras maneras Es eso O sea Siendo ya un poco más benévolo La gran mayoría Están muy baratos En la store O de segunda mano Tirados de precio Y tienes un catálogo brutal Que ya no te hace falta Que te donen un poco La píldora Con títulos de Play 4 O sea Que ya No sé Creo que no es No es necesario Está guay Vamos Está de puta madre Que te lo regalen Pero Lógicamente Sony para vender consolas No lo necesita En absoluto No, no Pero eso está claro O sea Eso lo tenemos Todo bastante claro Pero es que A ese argumento Se le puede dar la vuelta Quiero decir Yo no creo Sí, sí Por eso Sí, sí Es lo que he dicho al principio Que les costase nada O que estuviesen perdiendo Dinero a las puertas Por mantener esa colección Como aliciente Para comprar la consola Pero No sé Es que Es lo que dice Sergio Últimamente Están encadenando Una serie de decisiones Que dice Subimos la consola La subimos Y te quitamos esto ¿Qué te parece? Bueno Para vosotros Jugadores El rollo es Que si Si lo tenías Y te lo descargaste Ya lo tienes para siempre Que esa es otra ¿Ah, eso sí? Claro, claro Claro Esto desaparece Eso es importante Eso es importante Claro, claro Eso tenerlo en cuenta Yo es que pensaba Que era un rollo PC Plus No, no No te lo quitan Vale No, no, no Estos juegos Si tú ya te lo has descargado Lo tienes para siempre Pero creo que no te lo quitan Si sigues con el Usted se lo tendría que mirar Si sigues pagando Plus o no Pues claro Como todos los juegos de Plus Vale Claro, como todos los juegos de Plus Es como un juego más de Playstation Plus Vale, simplemente No está en el catálogo de descarga Pero lo tienes hasta que estés en el servicio Pero era O sea, tú lo tienes en la biblioteca Tú lo puedes descargar cuando quieras Eso es Solo puedes jugar si tienes activo Playstation Plus Claro Pero creo que era la única Igual me equivoco La única conexión disponible en el nivel más bajo de EPS Plus ¿No? Me parece que sí Eh, pues no tengo ni idea Yo no sé Pero tendría que mirar, eh Sí, yo creo que sí porque O sea que ahora van a pagar lo mismo Simplemente para la gente que se haya comprado la Play 5 O sea que es que no O sea realmente Tampoco tiene que ver con Playstation Plus Y una pregunta Y una pregunta Pues yo de esta noticia me he enterado En el programa Ahora mismo Gracias a vosotros Exactamente Eh Primerísima mano como siempre Entonces Eh Pero ¿Y de esto han avisado? ¿O han dicho? Sí, sí, sí Ahí me he llegado Ahí me he llegado Forreo directamente De Sony Sí, pero me refiero ¿Han avisado de esto pasa mañana? ¿O esto pasa dentro de una semana? Esto pasa el 9 de mayo Esto pasa el 9 de mayo Ah, bueno Pues eso también está bien Es que yo pensaba que habían hecho Que está mal Pero creo que tampoco lo están haciendo mal del todo Ya O sea que es una putada Pero bueno Los juegos Si ya los tienes en la biblioteca Los tienes para siempre Eh Va a ocurrir el 9 de mayo Sí, yo estoy más en la postura De que no me parece una guarrada Por cómo lo han hecho O sea, por lo que estáis comentando Pero sí que es verdad Que claro En un momento en el que En cuanto a imagen Pues estás dando malas noticias Estás tal Pues que también es otro Un poco otro clavo, ¿no? Sí, a ver Yo ahí también matizo A mí no me parece que sea una guarrada Ni mucho menos, eh O sea, no, no Lo que pasa es que de primeras Era un reclamo para la gente Que se acababa de comprar la consola La Play 5 O sea, no No es algo que tú por derecho Tienes que tenerlo Y si no afecta a los antiguos usuarios Es que eso era lo que más me rayaba No, no, no Porque yo pensaba que ya no podías jugarlos Que va, que va Eso lo tienes para siempre Como el resto de juegos de PlayStation Plus Sí, lo que pasa es que lo que te digo Yo estoy un poco con Ahí con Aureal Que me parece Tal como está Con la que está cayendo ¿Sabes? Con el precio de PSVR 2 Con que si ahora incrementamos 50 pavos El precio de la Play Pues hombre No sé si te podrías haber ahorrado esto ¿Sabes? O haberlo hecho Dejarlo unos cuantos meses más En mi opinión Por imagen de marca No por otra cosa Pero bueno Esa es mi opinión Bueno, también tenemos que tener en cuenta Que cuando lo regalaron Nadie lo esperaba tan poco Y fue un regalo Sí, sí, me parece Me parece la hostia Sí, lo he dicho mil veces O sea, tú imagínate Que no lo has jugado No has jugado ninguno Porque, oye Has estado siempre con consolas de Nintendo De Xbox Llegas, te pillas esto Y tienes un catálogo de juegos Además, no cualquiera Es que son auténticos juegazgos Subo de burros Son todos Pues es que tienes 20 O sea, es que tienes Tienes uno y pico al mes O sea, es que me parece Una auténtica barbaridad Y además Ya llevo las maestras Hay medidas Pero bueno En fin Siguiente Siguiendo con Sony En este caso Uncharted Que evidentemente Ya ha dicho Para quien no lo sepa Naughty Dog Que no quiere hacer más Uncharted Porque quiere meterse en otras historias Como mucho Hará la tercera parte De The Last of Us Si es que Encuentran un guión Según ellos Con pelín Es decir, interesante O lo suficientemente interesante Y demás Y claro, evidentemente Sony ha salido ahí Diciendo Oye, no os preocupéis Que la saga va a seguir Con vida, lógicamente Pero claro Es la historia Sustituirá a Naughty Dog ¿Quién sustituirá a Naughty Dog? Lazarin Es que es la Es que la madre del cordero Yo creo que es el mismo Y esto Solo está a 3-4-3 Tío Exactamente Están ahí Está Naughty Dog Insomniac Vamos a fichar A 5-4-3 Que son mucho mejores Madre mía, tío No, si es que no No ¿Qué vas a hacer? Si ya lo intentaron Con Vita Que eran Ready at Dawn ¿No? Los que hicieron la versión de Vita Y le salió un coñazo Infumable Si no lo hace Si no hace esta gente No sé quién lo va a hacer O quién lo va a hacer Bien La verdad Están diciendo en el chat Bluepoint Joder, le iba a decir Ahora mismo Yo apostaría por Bluepoint Le daría esa oportunidad Pero es muy chungo Es que Yo es el primer estudio En el que pienso Pero corregidme si me equivoco Hasta ahora Bluepoint Ha hecho remakes ¿No? Claro Entonces no sabemos No es lo mismo Claro Lo mismo son brillantes En cuanto a tecnológicamente Y sí que lo son Porque lo han demostrado Y el último caso Es el Demon's Souls Que visualmente Es una paranoia Lo bien que se ve eso Pero claro A lo mejor no tienen Buenos guionistas Bueno O sea Otro tipo de talento Que sí que hace falta Para hacer un buen Uncharted Lo que viene siendo Guerrilla De los diseñadores Es que son juegos muy bonitos Pero son un tostón Básicamente Sí Es que a mí no me parece Que sea fácil Porque además Si lo piensas Aunque lo he dicho muchas veces No sé muy bien Por qué de un tiempo Esta parte Tiene como muy mala fama Encharted Parece que si te gusta Encharted No te gustan los videojuegos Una cosa así Cosa que jamás Un poco el reggaetón Tío de los videojuegos No entiendo No entiendo mucho Pero bueno Tienes que Que jugar a los juegos de From Y dejar estas cosas Porque es que son Cuando has dicho que es el reggaetón De los videojuegos Lo has dicho como piropa O como No como rollo mainstream Pues es a lo que todo el mundo juega Claro Claro Pero la historia está en que digo Joder es que no lo entiendo Porque Corregidme si me equivoco Pero ahora mismo Si tú me dices De las 3, 4 Sagas más top Que tiene Sony Desde el punto de vista comercial Es que vamos Que sale ancharted Pero vamos Seguro 100% Sin duda O sea es que es así The Last of Us Spiderman Y esto punto O sea por encima de cualquier otra Yo creo que evidentemente Nos va a dejar Sony escapar la saga Y ya le estará dando vueltas De como aprovecharla Y ya sabéis que En lo personal Me alegro de que No esté implicado ya A Dragman Así que Así que Como le coge Tierry al tío A la vez El arma va a estar en el cine Ya le vas a ver como director Ahí junto a Steven Spielberg Ahí más o menos Qué asco Qué asco Que por cierto Que Qué baño le ha dado El episodio de esta semana Como guionista Porque es una Como aprovechar Una delictura Deseando que alguien le No, no Es que Comparas como trató La historia del personaje No voy a hacer spoilers Que aparece en el capítulo 3 Y como Como lo han hecho Los guionistas Y vamos Es que le da sopas con ondas Que el tío Es un Es un manco Pero vamos Yo lo que dije Es un hombre humilde Es un tío humilde De la cara Sí, sobre todo Presume de humildad Que ojalá Que nuestro amigo Jehov Sí Sea el estudio que sea Ya La guinda Sería que cogesen Ahí mi geni Y estaría el otro Ahí No ¿Por qué? Está llorando ahí Tío Correcto Bueno, se lo pueden encargar Se lo pueden encargar A Insomniac Que solo están haciendo Ocho juegos o nueve Eso te iba a decir Una ronda rápida Galleta Empiezo por ti Porque lo tengo así En mi En mi monitor Pues mira Voy a romper una Espera Pero ¿De quién crees Que se lo van a dar Y a quién se lo darías tú? Vale Yo creo que se lo van a dar A Guerrilla Porque tienen un pedazo De motor gráfico Y en realidad Solo está con el Horizon O sea, tampoco tiene Mucha historia Y yo rompo una lanza Y me parece mal Por cierto Y yo se lo daría A Bluepoint Aunque he dicho Lo que he dicho antes Pero como oportunidad Porque alguna vez Tienen que hacer Un juego propio Esta gente Entonces Muy bien ¿Qué harías? Lazarín Que solo se me ocurren Maldades Tío Venga Me vale también Yo se lo daría Yo se lo daría A los de A los de Medium Tío Y que hicieran Una cosa parecida Tío Que fuera así Le hicieran así Girando como el primer Resident Evil Control rotacional Se llama Sí, sí, sí Voy al primero Y al segundo A la vez Tío Tú imagínate Que fumar A pantalla partida Claro, claro Con los mismos controles Al mismo tiempo Tía, qué horror A ver Eso es una Eso es una basura Pero Joder Es que es difícil La pregunta Tío A quién se lo das Que sepas que Que va a poder Dedicarle un poquito De cariño Tío Es que lógicamente La gente de Bluepoint Que la tienes ahí ¿Qué están haciendo? ¿Qué llevan Tres años haciendo? Eso te iba a decir No sé si Es que yo los iba a escoger A ellos Porque llevan mucho tiempo Con un par de proyectos Y creo que uno Es uno Uno nuevo No es un remake Eso Así que Yo les doy un voto De confianza ¿Y no estarán haciendo El cacareado Remake Del Metal Gear 3? Qué pesado son Con eso En el chat Hay gente muy Muy cabrona Ha dicho que Que hiciera la versión De Uncharted Crystal Dynamics Tío Qué maravilla Tío Me hacen llorando Retro Studios Tío En cuanto acá El Metroid Prime Por lo menos Que hagan el logo El logo Que lo haga Retro Estudio Son eficientes En lo que hacen Vaya tela Joder No sé A Oreal Bueno Que sigan Que sigan Con sus cosas No pero que sigan Oye si tengo Fuera de coña Yo se lo diría Insomniac Que además Es que otra cosa No pero el motor gráfico Es que se la suda El motor gráfico De esta gente Me parece tremendo Y el toque que le da A los juegos A mí me gusta mucho Entonces Que tienes que contratar A más gente Pues contrata más gente Yo ahí Si tengo que invertir En un estudio De Sony Ahora mismo A parte Aunque son cosas diferentes Pero entre el Ratchet Y el Spiderman Han demostrado Que saben hacer juegos de acción O sea Son Es otra IP Pero saben Hacer juegos Pues eso Como súper rápido Dinámico Peliculero Cinematográfico O sea que Yo creo que a Sony Le das un juego De una patata Como los que te gustan a ti Y te hacen un juego De patata bueno Pero de verdad Yo es lo que haría Si tuviera los mandos De A ti no te doy Ni la hora Resiguiente De insomnio Acción Madre mía En fin Que Siguiente Bajo Gameplay Que no Oye Que tú no has dicho De verdad De un segundo De verdad Si Ah no Que se ha tirado Vale Vale Dios Se ha caído El tema No No Es simplemente Que Nuestro querido Lazarín Ha cogido Bomba de humo Y se ha tirado Debe ser La lavadora O algo Así que Se le están ahí Nos ha mentido No está atendiendo Ya la está Exacto Tengo que tener Todo el jamón La espuma Y eso Correcto Lo de Hellblade Aprovechamos Ya que Ah vale Vale Correcto Que os parece La noticia De Hellblade Aureal Si Para que No lo haya No se ha enterado Para que no se haya enterado Están canarias Tío Parece Canario Sí Lo digo por el retraso de las horas No porque los canarios se entran No se me entienda mal Exactamente No me está utilizando para insultar a esa preciosa comunidad Que lo ha dicho Jeff Graf O Bruce Como se diga Que es un insider un poco Handelklander Pero a veces ha sacado exclusivas Que saldría a finales de año Y yo no se vosotros Pero a mi eso Me pinta Un escenario de Xbox Bastante satisfactorio Porque habían sacado Unos cuantos jueguitos Habían sacado 3-4 exclusivos Cierran el año Con este pepino Hi-Ra Redfall Estel Forza Y ya Sería otra cosa A ver Que mejorar 2022 Era muy fácil Pero Y 21 Y 20 Es que es así Te lo digo de verdad A mi me cuadra Bastante Y yo creo que es el juego De la navidad Para Xbox Y si Y si lo sacan Y no se retrasen nada Que yo creo que no Porque además Fíjate Yo creo que este año Porque no puede ser Van a sacar bastantes cosas Los de Los de Microsoft Y han empezado con Con Hi-Fi Rush Que muy bien Pero esto claro Cogido con mil alfileres Porque es una fecha muy complicada Es muy fácil que se vaya Enero o febrero Pero si es verdad Sería 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 un año Muy redondo No sé si te Nos has escuchado Lázaro Si estamos hablando De Hellblade Que se rumorea Que además Jeff Grapp Es el mismo Que ha dicho Por cierto Que la semana que viene Hay un Nintendo Direct Y me cuadra bastante Por lo que sé Así que Es que este año Yo creo que Microsoft Y Nintendo Van a estar muy fuertes Y cuando digo muy fuertes Es muy fuerte Y han metido En la página de Nintendo Han metido una sección Para el Sillson Para la segunda parte Del Hollow Knight Pues no Decíamos Lázaro Que se rumorea fuerte Que va a sacar Hellblade 2 Para cerrar 2023 Lo cual sería Bastante Pepe Mucho sin saber nada ¿No? De eso Sí Vamos La vida Sabíamos lo de las cacas De pájaro No, no, no A ver Yo Yo con ese cierre Ya me daría Un puntito en la boca De Microsoft De Xbox Y me parecería Muy bien Puestos a pedir Ya la carta a los reyes Sería Yo pediría Otro Otro gordito más Otro triple A De esa línea ¿No presta Starfield? No De no anunciados Ah, vale, vale Sí Uno más Por pedir Con los que anunciaron Hace cuatro años ¿No? Alguna de esos Yo creo que es un Indiana Jones O un Abou O cualquier cosa De eso Ni de coña Abou todavía Bueno y tampoco Indiana Jones No lo ves ni el año que viene No, pero el Outer Wild 2 El Outer Wild 2 Quizás ¿No? Alguna cosita así Algún triple A De esos Algunos más Rollitos Hi-Fi Rush No similares Sino ese tipo de De sorpresas y tal Y ya está Porque el resto De los que vienen a Game Pass Vienen Títulos muy puente Y ya con eso Ya vamos Me haría Xboxer Pilero De por vida Pero no Pero yo siempre he dicho lo mismo O sea A mí las consolas Para mí son recipientes Contenedores de juegos A mí me da exactamente igual La compañía y tal Es que me da lo mismo Que me gustan mucho Los juegos de Nintendo En general Sí Pero también No, pero no Pero no es verdad Pero también Pero de siempre Algunos A mí ya sabes que Por ejemplo Animal Crossing Splatoon Claro No es todo Sí o no Claro De menos Microsoft T60 Que era una gozada Absoluta Vamos Sí, claro Es que a mí el Redfall Cada vez me atrae menos Pero Sí que lo reconozco Como lanzamiento exclusivo Potente Para este año Pero Y por lo demás Eso Pero vamos Que simplemente Si es cierto Lo de Hellblade A mí por cierto Simplemente como apunto Y tal El Hellblade 1 Me moló mucho Me gustó muchísimo Pero Cometí el error Que a lo mejor Lo habéis hecho muchos de vosotros Y no os pasa nada Pero yo lo empecé a jugar Con cascos Y el rollo a mí De las voces De la esquizofrenia Tío Me lo hizo pasar Muy mal No digo mal O sea mal De que me encontraba mal Es el objetivo Ya tío Pero Pero me afectaba demasiado Tío O sea yo Yo lo probé de esa manera Y me Y me daba como Un poquito de ansiedad Tío O sea me lo tuve que jugar Sin cascos Porque era Tío Lo de escuchar las voces Con el rollo así El audio Muy dirigido También es verdad Que lo mismo Lo jugué un poquito tocado Pero Pero de verdad Si ya estás tocado de serie Está como Un poquito tocado Cuidado Lo digo Para los que No lo hayan jugado Y lo vayan a probar Cuidado con jugarlo con casco Que como no tengas Un buen día Como tengas un día Medio bajonero Lo mismo te pega Si tienes un día Kukuki Mejor no Claro que es la gracia Del juego Si no te da un ataque De ansiedad Es el tema Pero bueno Es lo único que comento Es lo que buscaba El estudio Básicamente Claro Que te dieron Un puto ataque De ansiedad Correcto Pero bueno En fin Que oye Vamos ya con los Con los gameplays Y vamos con el primero Que es Holstein Que a mí me parece Una cosa Una cosa muy loca Que los pinchas yo ¿Verdad? Sí Yo no puedo pinchar Holstein Este te mola A ti Yo creo que A que ha puesto Por Aureal Y por el galleta Aureal Como ha dicho que sí El primero ¿Qué te parece esto? Pues no lo conocía Y me ha llamado Mucho la atención Y el hecho de que sea Todo polaco De ambientación Y de idioma Y de todo Y que sea Y además que se nota Que es el rollo polaco Ochoentero De película aquí Acabada O sea que Están los tíos Con una cara De charrapastroso De sucio Que transmite Una sensación De años 80 Y suciedad Que me gusta mucho Sí, sí Correcto Muy bien A mí me parece Una cosa muy loca ¿Cookie? Ahí me flipa Me turbo Turbo flipa Eh Yo odio Esa expresión Con toda mi alma El turbo No sé qué Me da un asco Pero no se va Mira ya pasó El papa ahí tío Quieres coger a los personajes Tío Qué caras tienen Por Dios No hombre Pero es lo que mola Así decadente Son todos feos No tienen por qué ser Estos guapos Hombre Pero Pero es rollo Es rollo Surbi Aureal O es rollo Aventura gráfica O sea Lo que no sé Creo que eso Es una mezcla De los dos Porque tiene diálogos Y inventario Y todo eso Tirando un poquito Tiene inventario Es más Es más Surbi Como dices tú Que asco De palabra No, no A mí me flipan Todo O sea Me gusta todo De hecho Me encanta Porque cuando se ve El cuchillo ese Que lo Como que el personaje Lo coge Y se ve Y está hecho Con tres píxeles El cuchillo O sea Tiene Es como te gusta a ti Tiene sierra Por todos lados Tiene sierra Por abajo Pero también por arriba Y eso me encanta A mí el feísmo Ya sabéis que me atrae Y este juego Sabe utilizarlo Sabe jugar con eso A mí me llama bastante Lazarín Pues tiene muy buena pinta Tío Me ha recordado A clásicos Tío Qué maravilla Pero ese no No podías mover nada ¿No? El acto No, no, no A mí me ha recordado Por eso he preguntado Así es Urbía El Project Zomboid Pero mucho más bonito Porque el Project Zomboid Ahí me flipa Pero es verdad Que es más feo Que un pie Pero me ha recordado Un poco A ese Sí A mí ya te digo Yo le vi Y dije Hostia Esto es una auténtica pasada Porque además Si os fijáis A veces tiene la perspectiva Isométrica A veces la tiene como Más o menos plana O tan más tradicional No sé Y los escenarios A mí me parece Teóricamente Dice que están dibujados a mano Yo Hay algunas cosas Que no me lo creo Sinceramente Te fijas en la ventana Eso está dibujado a mano Y de coña Es pixelazo En 3D O sea Son texturas ahí Claro A mano Aunque bastante bien O sea Luego habrá que ver Cómo es la jugabilidad Sobre todo los combates Si es que hay Claro Ni lo sabemos Ya Pero yo compro Estas cosas así De buenas a primeras Y ya está Siguiente Que este le tengo mal escrito Mal escrito Straight Lights Esto ya es un poquito más Más rebuscadete Pero bueno Mientras lo pone Lazarín Como Kuki No sé si lo ha visto Que ya nos conocemos Todos Ya Ya nos conocemos Aureal ¿Qué te parece esto? Yo estoy Puesto por Lazarín A ver Vamos a disfrutar A ver ¿Qué te parece? A mí A mí no me ha convencido mucho Me ha parecido Un poquito la versión adulta De Ori Es un rollo En una estética Muy similar Pero con combates Y eso No me ha hecho Teeling Pero no No porque Lo vea mal Sino que no No me atrae La verdad O sea que te la Te la suda un poco Básicamente Ese enemigo Estaba guapo ¿No? Ese voz A mí se me mola La estética y tal Me mola Y todo morado No se ve una mierda Ahí distorsionado Y tal Me recuerda un poco Joder No recuerda Al Al Asuras Así Es lo que te iba a decir Un poco Los colorines Así exagerados Y tal Sí ¿No? Sí La cámara Y todo Bueno Y bueno Incluso ahora La cara del bicho Sí Que viene a ser un clon Básicamente Vamos a Construir eso ¿Es un plataforma? ¿Es de hostias Nada más? ¿O qué coño es esto? Teóricamente es exploración Con hostias De lo que te mola a ti Teóricamente Maravilla Un poco Inmortal ¿No? Algo así Artísticamente es muy bonito Sí Es bonito Es bonito Sí Está apostada por ti Lazarín Te convence ¿No? Sí Lo que estás viendo ¿No? Pero Me molaría ver Un poco más de exploración Solo sale el tío ahí Donde le hostias A un bicho gigante Y no sé si Claro Ves el escenario Y dices Hostia yo quiero ir por ahí Pero luego es Un suelo De un color Y un bicho gigante Donde se hostia O sea que no sé O sea si De primeras Digo joder Va a ser una especie De Kena o algo así Que a mí Kena me flipó Yo creo que este es más Creo eh Bastante más acción Y más movidito Bueno Kena Cuidado eh No no Pero te digo Pero yo creo que Creo eh Que este es más acción Más Pues eso Un componente más importante Yo creo O sea yo creo que debe ser Si no es un hack and slash Por ahí Y ojalá eh Me encanta el Gena Pero bueno Gena 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 no Kena Como el bonito Y en 3D pues ya no No tiene ningún interés No tiene interés Eh Despierta y mi curiosidad Me molaría ver el juego Un gameplay así De verdad Y normal Y esas cosas Pero bueno Y al siguiente y último Este va por Aureal 100% Phantom Fury Un FPS clásico Pero con Es que es muy particular El juego este De 3D Realms ¿Qué te parece? Aureal Es que es raro uno Porque gráficamente A veces parece cutre Y a veces dices Joder tío Pues hay ciertas cosas Que están muy bien hechas Es que sobre todo Lo que está currado Al parecer Son Las físicas Y los desmembramientos Que es lo que me interesa Interesante Y la sonrisita Que se le pone Y la Sí Y la estética me ha gustado Mucho Que sea ese rollo Falso retro Eso es Con los personajes poligonales Brutotes De cuadrados Y eso Y la verdad es que Tengo mucha curiosidad No sé cuándo sale Pero tiene muy buena pincha Yo también tengo curiosidad A ver si empieza el trailer Y lo veo Yo estoy un poco Como Carlos Lo siento Muy grande A mí me gusta eso Porque juego un poco Con los retro Pero no Porque últimamente Ya empieza a salir Todo retro Como el primer Tú me dices Ni una cosa ni otra Y aquí te mezcla un poco Como se ve Escenarios básicos Con personajes así Como ha dicho Aureon Bastotes Pero de repente Ves unos efectos Que están hechos Que te cagas Sinceramente O sea Y eso Y el tema Gore Que yo espero Que sea lo más vasto Y lo más Y lo más bruto posible Un poco Duken Un poco Hombre A mí es que Duken Nunca me ha gustado Es una de estas referencias Que a mí Es que sinceramente Ni me hacía gracia Ni me gustaba La estética El tema Gore Esas cosas Ya pero Gore hay prácticamente Joder tío Dime un juego De aquellos tiempos Que no tuviera Gore Bueno De verdad Ahora que está entrando La acción Así que Ahí Mira 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 Un poco Siriusan ¿No? Pues estoy dando En el clavo Con juegos Que no Que no me molan A mí odio Siriusan O lo odio A muerte Vale Vale Bien Estamos en la mente En el mismo Algo Es un coñazo Tío Es un mata Mata Es un sentido Alguno ¿Qué te parece? ¿Habéis visto Suficiente Para emitir Un Un Una Los guiones Sergio Los leo Yo Lázaro Y ya está Yo normalmente Me veo Todos los gameplays O todos menos uno No sé por qué A mí no me gusta verlo A mí no me gusta Sorprenderme Con el programa No se van a sorprender Solo los espectadores Tío A mí también me mola Ya Eso no cuela A mí me mola Por ejemplo Con el Solomé Y esas cosas Yo no quiero saber nada De nadie Pero aquí hombre Ver un poco Para ver si te mola O no Pues sería Para comentar Un poquito Esto es como si Como si estuviéramos Viendo un juego De los 90 Pero Hostia Ese personaje ¿Cómo era? Del Sin? ¿Puede ser? ¿Cómo se llama? Sin? Sí Parece mucho Legos in the shell La verdad Abato Dices que Dices Quedaba en el clavo Pero Pero Es Todísimo Espérate que te pongo el sin Para que veis Aquí es cuando nos banean Me tengo que tragar aquí La mierda De La medallita De Del acero Venga Hay que esperar aquí La medallita Yo mientras tanto Diré Que Que Por dar mi opinión Básicamente Sergio Que el juego Me mola Que sea falso retro Pero no me parece Lo suficientemente retro Pero es que Lo suficientemente retro Y demasiado Últimamente en FPS Pero Le ha faltado Tirarlo unos añitos Más para atrás Para mi me parece Un poco Nuevo Demasiado nuevo Sí Ya que te vas para atrás Claro Porque si no Luego peta tu tarjeta Y estás ahí Por ejemplo Fíjate tú Pero Demasiados polígonos Demasiados Quítale un poquito más Ojo con el mono ese Hostia Pero si que es igual Sí Si se parece Es el Que es el Que tiene la misma Tiene la misma ropa Las mismas gafas Es el mismo aspecto Es el mismo aspecto Espero que sea La misma compañía Porque si no Hay un robo aquí Manifiesto Sí, sí, sí Yo creo que sea Un homenaje De 3D Realms También Ah, bien, bien, bien Entonces está ahí sacado Con la estética Muy bien Justo tu medalla ¿Estás contento? Muy contento Estoy 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 asmada En fin Qué asco, tío Lo de la medalla Es últimamente Se estila bastante Yo creo que más le mola El medallismo es al cookie Y luego al azar A mí no solo me mola Sino que lo necesito De alguna manera Para estar feliz Y seguir Es como la medallita De la guardería La estrellita Que te ponía la profesora La pegatinita Pegatina A mí no En mi colegio no había eso Había un punto positivo Y un punto negativo O sea, no había nada más No había presupuesto Para esas cosas Ahí le tienes Todo su esplendor En fin Pau Igual, Lázaro El juego del que Ha pasado en el clavo Que te cargaba, tío Mira cómo te pelotea, ¿eh? ¿Has visto? No, no El zumito ¿Cómo le peloteas? Una vez que tengo razón Qué asco, tío Repugnante, tío O sea, el cookie Que vamos al solomillo, ¿no? Que hemos tenido una idea Con la casualidad Vamos al solomillo A ver, esto hay que explicarlo Un poquito Un poquito bien Para que luego no haya Problemas No se trata de poner Es un top De Diez De nuestros juegos No con mejores bandas sonoras Que son muy genéricos Muy normal Ya lo haremos tal No Sino juegos que Si no fuera por esa banda sonora No hubiéramos jugado tanto O sea, que jugamos Casi por la banda sonora ¿Vale? Luego ya Pues depende de cada uno Yo, por ejemplo He metido Desde auténticas burrias En mi opinión Auténticas mierdas A juegos que eran Bueno, pues no están mal Pero que jugaba yo Sobre todo por la música ¿Vale? Es decir Que lo fácil Seriamente Pues superkaseban A cuatro No sería la misma Pues sí Por ejemplo Pero no es la idea ¿Vale? Y luego ya Pues cada uno hace Lo que le sea a las pelotas Voy a dejar para final A Kuki ¿Por qué? Porque ha sufrido como un cerdo Como nos ha reconocido Y tengo mucha curiosidad Y además Si le pisamos a alguno Mejor todavía Porque como siempre Presumo De que tiene ahí 500 Ahí sustitutos Aquí voy peladito Va pelado Correcto Entonces Le dejo para el final Y a rezar Para ver si le pillamos a alguno Lo mismo Lo mismo y ves el madridito Fíjate lo que te digo Y que empiece Me da lo mismo Que empiece Aureal O Lazarín Como queráis Y ya está Venga Lazarín Ya que estás poniendo Pues empieza tú Sí, venga Y ya está Luego Aureal Luego yo Porque a mí no creo Que me piséis mucho Sinceramente Pero bueno Hemos dicho Esto En el chat Hay gente que todavía No se ha terminado No he terminado de entenderlo Pero bueno Son juegos Que hemos jugado Juegos que a lo mejor Que a lo mejor No son muy buenos Pero los hemos jugado La idea es esa Que la música ha pesado Que la música ha pesado Frente al resto De apartados Para que Eso es Eso es Correcto Muy bien Kuki Lo hemos entendido Lo hemos entendido Gente Vamos La medalla de programa No entiendo muy bien O sea No entiendo muy bien Cómo clasificarlo en el top Pero bueno Yo los he metido ahí A saco Y esas cosas Lo que no sé Es si poner música O no poner música Porque así No, no pongas Porque nos volvemos locos Nos volvemos locos ¿Verdad? Si está a control Se pone Eso es verdad Pero como no está Eso es verdad Que ojo cuidado Ya luego hablaremos Pero no Ya veremos Ya veremos las cosas Bueno Sonic 2 El número 10 Sonic 2 No porque fuera malo Que a mí me parece bastante bueno Para lo que es la saga Ya sabéis que No le tengo especial cariño Aquí Fíjate Te lo paso por ser tú Porque sé que Claro Yo no disfruto Especialmente Sonic Pero el 2 Me lo he acabado Muchas veces Y en muchas ocasiones Ha sido solo por la música O sea que Había que meterlo Porque a mí no me gusta Realmente Sonic no me gusta Pero Solo por escuchar La banda sonora Pues le he dado Le he dado unas cuantas vueltitas Yo siempre le he dicho A mí Sonic Yo soy un poco como tú O sea Nos dan hostias y tal Pero A mí Sonic Nunca me ha hecho mucha gracia Pero la banda sonora De los Sonic Y por cierto Incluyendo el último Es pues muy buena O sea Pero muy 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 buena Me parece fantástica La banda sonora De los Sonic En general Es que Sega Es que Sega Ahí en los 90 Madre mía Tiene unos musicazos Macho Hacen unas cosas muy locas De hecho Hay más de uno O no sé cuántos Habrá en el En el top Que he metido de Sega Por eso Pues cada uno Cada loco Hostia Mira De Nintendo Tío Yo sé si hay alguno A ver De Nintendo puro No hay ninguno Madre mía Porque todo lo ha jugado Por la jugabilidad Porque es perfecta Es Ha envejecido Geniado ¿Verdad? Claro Porque Si fuera Nintendo Tenía que haberlo jugado Porque le molaba No por la música Solo Entonces Claro Que gracias Hay uno Pero no Hoy no va a sacar El Metroid Gente Es lo que acaba de decir Así que Hombre Hoy no hay Metroid Hombre A ver Lógicamente Es lo que Lo que estamos diciendo El Metroid Tío Pues es Al menos Para mí el Super Metroid Me parece la polla Pero Pero No puedo meterlo Solo por el sonido Lógicamente Pero bueno Que estamos viendo aquí La salida ¿A quién le he pisado esto? Porque esto Vamos a ver A mí no me lo has pisado Porque Me da un poco de asquina Al final O sea No lo he jugado Es que este juego Es una puta mierda A mí me encanta A mí me encanta Este juego Es un tostón Es el juego El juego Por los jajas El catamari Damas Sí macho Pues Pero tiene una banda sonora Sí Es una hostia Es una hostia Por supuesto Y a este juego A este sí que literalmente Si he jugado más de una vez Ha sido por escuchar la banda sonora Por ver al Al dios este ¿Cómo se llamaba? Tío El padre supremo Primo No recuerdo Tío Pero bueno Al super dios No se llama Pero algo así O sea ¿Cómo se llama? Algo así Tenía un nombre Muy Sí Que era universo O algo ¿Cómo se llamaba? Padre universal Sí Algo así Como dios universal O padre del universo Ahí lo dirán en el chat Sí Es un fin A mí me flipa esta saga Me flipa No Si ya Tampoco Me convenza De hecho Iba a decir Turbo flipa Pero a lo mejor no tanto Pero por ahí A lo mejor no tanto Esto Este juego Realmente Yo no entiendo Más allá de Que original Y que bien Pero como juego La verdad es que No entiendo el éxito Pero bueno A ver yo he de decir Que el primero Cuando lo hice el primero Y tal y cual Me parece muy bien El primero Un conceptazo Tío Claro Pero luego han salido Mil versiones de esto Y tal y cual Y dices Pero a ver que El primero va Porque era original Tal y cual Pero que no puedes seguir viviendo Con esta puta mierda De mecánica O sea Ni más ni menos A menos en mi Es mi opinión Pero bueno Es lo que hay Va muy bien ¿Eh? ¿Y ves? Ya verás Pegatinita Pegatinita A ver este Este es un poco Este es un poco Este es café Para los muy cafeteros Me parece a mí Hostia Se está frotando las manos Aquí Vamos a mojarse El mismo en el café Tío Como una barata El sufrimiento De esto sabía muchos En su día Esto Hablo de Amstrad CPC ¿Vale? De estos había muchos Que lo ponías Por escuchar la banda sonora Y luego lo quitabas Y no llegabas a jugar Este es un poco El ejemplo De De lo que ocurría Con estos juegos El CPC Que era por ejemplo El Thundercats Hostia Es que este tenía El hermano lo tenía En el Commodore Tenía una banda sonora Cojonuda Y como este Había muchísimos En Amstrad Tío Que luego no Lo jugabas O sea que es que Te ponía la banda sonora Y lo dejabas sonando Y decías Mira que bien Y es que claro Os voy a poner el juego Para que veáis Lo acojonante que es O sea fíjate Que en el vídeo En el que se enseña el juego Hay cuatro minutos De banda sonora Para que digas Mira disfruta lo bueno Que hay del juego Y luego ya Luego te comes esto Mira Zasca Ahí Venga A primera base Bueno ¿Dónde salió otro? Vamos que voy a hacer Un home run Con la espada esta Pum Home run Venga Otro Es que Es que Madre mía Yo he de decir Que he estado Intentando meter Algunos de Spectrum Y tal Y dije Pero a quien quieres engañar Si el Spectrum A mi me apestaba El sonido que tenía Mira Por ejemplo Estuve a punto de meter El Saboteur 2 Pero es que Saboteur 2 Me gusta El juego era de puta madre Claro Es que el juego era muy bueno Claro Es que El problema que yo Tengo con Spectrum Es que los juegos Que tenían buen sonido Me parecían buenísimos Entonces no me vale Claro Es que era todo bueno Todo bueno Todo malo Eso es Pero este en particular Pues la música bien Lo otro ya tal Correcto Muy bien Muy rico Muy bien Zander gatos A ver Más cosas Más cositas No pero es que Zander Cats Es bastante famoso Por la banda sonora Que era la buena Era muy buena tío Sí Pero bueno A ver Este yo creo Que también Voy a coincidir Con Más que muchas gracias A ver A ver Espérate Estoy ahí Triqui Trucu Tru Eh Viewpoint Viewpoint De Neo Geo Que era uno de los juegos De naves más jodidos Que se ha hecho En la puta vida Pero por qué Tiene una banda sonora ¿Por qué? Porque del control Era duro Como su puta madre Y por qué más tío Y el rollo isométrico Es que no Eso ¿A quién coño se le ocurre tío? Claro Un juego de este estilo En una perspectiva isométrica tío Es que no hay dios Que calcular A la cien tío A menos que Hombre en su día Existía Que era No Saxon No ¿Cómo se llamaba? Había un El Iridium Yo creo De 8 bits Y había alguna mierda así parecida Pero pues no quedaba más remedio Me lo estoy inventando O sacaron una recreativa de este O a lo mejor eran juegos muy parecidos Porque yo recuerdo haber jugado juegos Con vista isométrica Mata Marcianos en recreativa Pero si a ti no te gustan No te lo inventes Aureal No Pero era recreativa Y a lo mejor era la que estaba libre O vete a saber Y claro Evidentemente lo dejaba Porque era jugable Esto es Neo Geo Esto es Neo Geo Esto salió en recreativa primero Claro Yo creo que no se lo estoy inventando Aureal Pero bueno Continúa Pero vamos Que el tema es Si no hubiera tenido esta banda sonora Esto no lo jugaba ni Dios Porque es que no había que jugar Así es que era un infierno O sea era de los juegos más difíciles Que juego en mi vida Pero aparte es que la nave Es que lo estoy viendo ahora Y es como recordaba Nos parece que se mueve a una velocidad Absolutamente A dos por hora Para ser un juego de nave O sea que había muchas trampas en el juego De las de quedarte atrás Y no llegar Y morirte Porque precisamente ibas Muy despacio O sea Veías esto Y te cagabas encima Decías cuando entro ahí A ver por donde salgo ahora Que por cierto El vídeo muy bien Como juega el colega Estoy viendo ahí Mucho contacto Y poca muerte Ah Trampate Trampate Mucho contacto y poca muerte No sé qué decirte Pero apuesto por Trampate e invencibilidad ¿No? Sí Apuesto por Trampa Apuesto por Trampa Pero bueno El rollo Banda sonora increíble Con la Neo Geo Esa que sonaba como los dioses Y juego Injugable Imposible Un infierno Hay gente Yo me he encontrado con algunos Que le defienden mucho Tipo Magis and Lord Tipo un marco A ver Marcos Marcos defiende Viewpoint a muerte igual También le defiende El viewpoint Ah pues será el Con el que decís Será el Le pega Le pega Le pega Pero claro O sea un juego Injugable Bonito y con buena música Es carnet de Marcos Tío Eso para Marcos Está claro Correcto Me parece En fin Hostia Estoy diciendo ¿Cuál toca? Había alguien que se acaba el juego Con una vida Hay gente para todo tío Hay gente buena Hostia puta ¿Nos parece la polla Cuando veis ahí? Salín Es que no recuerdo Seguramente sepa quién es Pero es que no lo recuerdo Ah no sé Pero nos parece la polla La típica noticia Al que se acaba Yo que sé tío El Bloodborne O el no sé qué Me da lo mismo Uno de Front Tower Tocando con la guitarra De Guitars Con la gaita O vendado O sin que le den un toque La chica que se acaba Todos los showlights Con los pies Con la Lo último que he visto Lo último que he visto Es una chavala De hecho Pasándose un boss De creo que el Den Ring Con una máquina Que lo que hace Es leerte Los impulsos O sea Los impulsos cerebrales Entonces La cara no da crédito Os lo digo en serio Entonces tú lo que haces Me parece una soberana gilipollez Tú lo que haces Es relacionar Pensamientos O eso O sensaciones A diferentes comandos Del personaje Entonces Por ejemplo Pienso en hacer caca Pues eso es atacar Caca, caca Y demás Y joder Se lo pasó Y fue una pasada Yo me pongo eso Y se duerme El protagonista Te quedas en una esquina Acurrucado Y muere Cuando veo los vídeos De la chica esta Que se los pasa a todos Con los pies Los show lights Con el set de baile Los de front Que son larguísimos Digo joder Es un currazo Pero cuando acabe Tendrá que ventilar La habitación un poco Porque estará eso Pobrecilla Yo no lo veo Con una lumbalgia Tienes que acabar Tío Es muy torpe O sea decir Joder macho Con lo que me cuesta A mí cargar metal Y aquí la gente Se lo hace con los ojos cerrados Con los pies A mí me parece humillante Para el texto de la gente Pero bueno A ver siguiente No me gusta Lo que estoy viendo Vamos a ver Vamos a ver De estos hay un par Hay un poco Por aquí Pego por un lado Y el siguiente Voy a pegar por otro A esto Había muchas veces Que jugabas Por el gritazo De Rolling Start Pero Daytona De verdad Me estás diciendo Que Daytona USA No te gustaba per se Tío En serio Estaba bien Pero había muchas veces Que jugabas por la música O sea no digo Que sea El ejemplo claro De juego de mierda Con muy buena música Cuidado Eso era muy difícil Dar con Con esa clave Pero Pero sí Había muchas veces Que jugabas por Decían Vamos a escuchar la musiquica Estabía toda hostia Y lo disfrutabas Un poco 50-50 Música Y diversión A raudarle Le tengo tanto cariño Tío O sea te lo debo A mí nunca me ha gustado Nunca 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 Y es por la Y lo diré Porque a lo mejor Después lo juego Y me flipa Pero siempre me ha parecido Super fea La forma de Espera Espera Vamos a Vamos a Vamos a Rebobinemos Rebobinemos Nunca me ha gustado Pero a lo mejor Después lo juego Y me flipa No 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 En una máquina Con Con Subtudales Yo era de Segarrali A mí me gustaba más Segarrali Yo cuando veía En la sala de máquinas En la sala de máquinas En la sala de máquinas ¿Eh? Hablando con propiedad Dí que ¿Cómo se decía Abuelva? Habla así La sala de máquinas Claro Yo cuando iba A la siderurgia Que tenía En el Técnica En la recreativa En el Titanic No te veas Tío Mi abuelo No pero en serio Cuando iba a la sala de máquinas Y veía Estos coches Con esta forma No me O sea Me parecía muy feo O sea La perspectiva siempre me ha parecido extraña Como si fuera una mosca O un O sea Como si no fuera un humano El que está viendo ¿Sabes? Como si Como si La primera persona Fuera Bueno Es verdad Que el coche El coche Era como si estuviera Como así ¿No? Un poco así Inclinado ¿No? Lo estaba viendo desde aquí Es muy raro Pero que Vamos a ver ¿Qué estáis diciendo? Pero no Vos veis locos Con la máquina Con los cuatro botones Con las cámaras Y le estabais dando todo el rato Claro Porque parecía la puerta Claro Pues claro Y yo te lo puedo decir Porque lo he jugado No como Mi cinco duros No pero por eso digo Nunca me ha llamado Mi cinco duros Nunca fueron a parar A esta recreativa Porque Entre otras cosas Porque no costaba cinco duros Porque cinco duros Creo que no costaba En ningún sitio Correcto No sé si va a ser ese el problema Le echaba una moneda Y hacía como que jugaba ahí No me acuerdo No me responde Este juega la Rolling Demo Como mucho Se quedaba ahí mirando Tal y va Era muy pequeñito No me acuerdo Hombre Pero de verdad Que nunca me ha llamado No sé Es que no lo veis No lo veis Que ven las dos ruedas Las dos ruedas Desde detrás del coche Ven las dos ruedas Al mismo tiempo O sea Es como una cosa Como ¿Qué forma real Tiene ese coche? O sea Me encantaría coger el asset Y poder moverme alrededor Para ver que es un churro Es como un churro Mojado el chocolate Madre mía A mí me mola ver la cara A L'Oreal Que a veces no da crédito No, no Se queda ahí Con el disco duro No hablo Porque Madre mía El cookie No sé Deja de comer las cosas Que comes en directo Yo creo que te pasan factura Pero bueno He llamado ahí A ver si me traían algo Pero estoy solo en casa Estoy ahora Solo con el batido Va a morir de hambre Pobrecito No te llaves En fin Bueno pues eso Y un poco este En este caso A ver Este sí que es ejemplo claro Porque yo a este Nunca Nunca quise jugar En la recreativa Y decía Joder ¿En serio? Y me acuerdo que éramos muy colegas Del tío del salón Lógicamente Pasaba la vida Allí metido Y me dijo Un día tú echa un crédito Ponte ahí La música que te mole Y vas a fliparlo Tenían además A toda hostia el volumen Y la primera vez que jugué Lo jugué por la música Me puse Red Hero ahí Y dije A tomar por culo A mí que Rich Racer Me parece Una cosa muy loca O sea De hecho Esto De mis bandas Son dos las favoritas De un juego de coches Pero con mucha diferencia Si no Si no mi favorita Por ahí anda Acojonante Así que sí Después ya no Bueno después alguna vez Pero sobre todo La primera vez Lo jugué por la música Tío A mí que sabía Sabía que canciones Eran las buenas Ah vale Las buenas Y dije Red Hero Voy a estrenarme con Red Hero Y así fue Y le pegué ahí fuerte Así que Una por otra Daytona Y esto ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Hombre bien Ha justificado con lo de Sony Si no te mola Si no te mola mucho Entonces te lo paso Si no no tío Porque Harry Tracer No me jodas Harry Tracer Harry Tracer A ver Más cositas Más cositas Muy bien Espera Espera ¿Cuál es? El Azarín ¿Cuál es el qué? El número El número El número Acerijo es el único Que le importa eso A ver Es fundamental El cuarto Es el cuarto El cuarto Yes O sea Es previo a podio Vale Vale Ya estoy más tranquilo Si no es tan difícil Me lo dices ¿Cuál es el tal? Ya está Pues yo no los he numerado Pero el orden los he puesto Según se me iba a ocurrir Ya está Ya está Lo real Pues a mí me paso Te lo traduzco Lo que me quiere decir Pues a mí me lo paso Por el foro de los cojones También Sí O no es así Qué asco tío Qué asco me da lo real En fin Continúa Rock and roll racing Chavales Está a punto de meterle Muy bien Es que claro Este me gustaba más Me gustaba Era divertido Pero no tanto Si no hubiera tenido esa música No jugabas O sea No te engañes Porque igual no estaba mal Pues es posible Claro Luego llega el Konami Y saca El biker más From Mars Y dices Es como el rock and roll racing Pero sin esa música Pero sin esa música ¿Para qué voy a jugar? Por ese sentido Así que Así que este Este Hace honor un poco al top Bien Ahí literalmente Bueno Sí A mí este me ponía No Es un poco hilar fino Pero nos ponía un poco nervioso Porque yo me fijaba mucho en las ruedas Que no se movían A la velocidad Que deberían moverse las ruedas Tío ¿Eh? No te parecían No recuerdo No recuerdo ese detalle Tío No Es que yo le veía como diciendo Coño Es que pero ¿Por qué no hacen que se muevan las ruedas? Tío Es que van como paradas Tío Es que da una sensación De que está parado el puto O sea Parecía un coche de juguete Coño Mitaba el efecto El efecto real ¿No? De las ruedas cuando giran Que parece que van hacia atrás O que se quedan paradas No, no Yo no Lo imitaba pero mal Lo imitaba mal Parece que están quietas ¿No? ¿A que sí? ¿A que sí? En el vídeo este Que se ve una Se ve una polla No se ve nada Tío Claro Están quietas Y claro Están quietas la vida En este vídeo Tío Está el que lo ha grabado Hace años que murió Tío Me lo estoy ampliando Me cago en la puta Tío Joder Va y gana la carrera Me cago en su puta madre Coño Vaya Una lástima Ponte lo tuyo En otro momento Me voy a poner Solo por A ver si es Si es así Lo que recuerdo Tío Pero bueno Madre mía Venga va Esto es el Trex El Trex Oiga Hostia Oye Trex Trex Eran cereales Tío No Eran chicles ¿No? Sí Estos eran Kleks Kleks Correcto Kleks los chicles Y Trex No Los cereales Y ya cuatro Y ya cuatro Y ni te cuento Joder Joder Es un chiste lazarín Malo Da igual Son los únicos Que me salen Esto es el primer pinball Al que yo jugué en la vida Y al que me enganché Y empecé a jugar a los pinballs Vaya trampa Vaya trampa Un poco sí Es un poco trampa Un poco sí Dice el hijo de puta Un poco trampa Pero Pero bueno Estaba usando videojuegos Pero da igual Yo lo meto aquí Pero esto fue La banda sonora Decían si Music Factory Que tenía Que está digitalizada Que sonaba de la hostia Fue lo que me atrajo Para jugar a esto Dije A un pinball Que todo el mundo sabe Que es un videojuego Correcto Muy bien Bueno Y la espada maestra Tampoco es un personaje Pero no vamos a entrar En este debate Una vez Me parece bien Que has sacado ahí Venga Saco ahí las tropas Porque como no lo puedo defender Lo que acabo de meter Pues saco ahí Saco ahí al ejército Porque no puedo defender A ver En el chat están diciendo Que es una trampa Que yo creo que pasa Mira voy a poner Sí Mira Que vale Es válido Toma 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 En fin Bueno Que eso Que yo empecé a jugar A los pinballs Que están Muy cerquita De los videojuegos Están en el mismo sitio De hecho Pero vamos Que era otro sitio En la sala de máquinas Ahí a la izquierda En la sala de máquinas Efectivamente Junto a la caldea Junto a los futbolines Según que sitios También Eso es Pero un futbolín Es que esto ya tenía display Esto tenía una pantallita Ah vale Tiene una pistola Con la que disparabas Muy bien Aureal está callado Luego Y como es tu amiguito Quiere decir que no lo aprueba Pero porque si Esto mío estaría ya Ahí No Es que me estoy mordiendo la lengua Porque me parece bien Es una trampa evidente Pero me parece bien Me parece bien Porque aquí Con la vaselina Me parece bien Nos hemos zampado Algunas Y no mira a nadie Una trampilla Yo que sé Además es que le tengo mucho cariño A la banda sonora Que tenía De 6.6 factores Y que fue Como empecé yo A jugar a los pinballs Vale vale O sea que tú Lo iba a meter Es que está En la máquina recreativa Es decir Si tú ibas con un walkman Y estabas escuchando música Pues también vale Cuando estabas en un recreativo También metido Claro Sí, sí Sí, es eso Es eso Y por elevarla Y por elevar el listón de asco Para Sergio A ver A María Alpinbo La máquina del millón Ahí Al petaco Vamos a jugar al petaco Muy bien No sé qué nombre Es más repugnante Al flipper Vamos a jugar al flipper Al flipper A flipper Sí Al delfín Qué asco Qué asco De todo No daba asco Ya que estamos hablando De un poco flipper Se llamaba así ¿No? Sí El delfín Por supuesto Mira que me gustan los delfines Pero la serie me daba mucho asco Pero bueno Se ha roto Se ha roto Oye, ¿qué ha sonado? ¿Has sonado galleta? No, Carlos Tío He intentado azul delfín Y he fracasado Estrepitosamente Ah, que ha sido tú Contigo He fracasado Y está llamando Yo creo que se había roto algo A alguien ¿Qué ha pasado? No, no Yo creo que crees bien Algo se le ha roto a alguien Efectivamente Efectivamente Joder, ya no voy a intentarlo Me sale muy bien Pero No, no lo hagas Sí, no Te sale muy fenomenal Con un batido más Con un batido más Con un batido más Con un batido Un batido Hostia Iron MLA dice Los frutis Yo creo que es la serie De dibujos animados Que más has comeado De la historia Pero me gustaba Porque 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 Como era la calabaza No, la piña La piña era andaluza Sí Como que tenía Todos los tópicos Yo me acuerdo Era gazpacho Era gazpacho Era gazpacho Después el cactus El plátano El mochilo A mí me gustaba A mí me gustaba Un chico gazpacho Madre mía El pincho Como se llama Carlos Esa que me flipa Porque Da unos memes buenísimos Que eran de bandoleros De dibujos Hostia Pues no sé cuál dices Pero no sé No me acuerdo Cómo se llamaba la serie Tío Sí Qué idea Sí, que se Hay unos vídeos buenísimos Me da mucha rabia Madre mía Bueno, si queréis Estaba volviendo Aplazando Yo estoy aquí Y yo qué sé Yo No, no, no Es que está muy bien Un juego de baloncesto este Corea-Francia Has elegido Qué grande Corea Como todo el mundo sabe Hostia, pues Corea Tenía los mates A tope Era uno de los equipos ¿Y Corea quiénes son? ¿Los rubios o los afroamericanos? Los afroamericanos Esto es Street Hoops Esto lo hizo Data East Para Neo Geo Otro de Neo Geo Y era pues Yo qué sé Un NBA Jam Así como Era muy adictivo Era muy guay De Ascendado Sí, no, no Pero era muy divertido Era muy, muy, muy divertido Pero a mí me gustaba más Al subscribers Ya que estamos Por ejemplo Claro, hombre Y a mí me gustaba Jugar al pinball Pero ya No me dejas Bueno Que tenía una banda sonora De puta madre Tenía una banda sonora De hip hopazo Ahí bien digitalizado Tenía hasta Hasta un señor Rapeando ahí cosas Pues yo no me acuerdo Te lo puedo creer No me acuerdo Pues este juego Street Hoops Este juego es la Es muy bueno No, no El juego sí Pero la banda sonora No me acuerdo de nada Me acuerdo de los efectos Sobre todo de los mates Sí me acuerdo y tal Pero no me acuerdo nada De la banda sonora Pues sí, pues sí Esto un poco también ejemplo De voy a jugar Porque mola mucho la música Y luego ya te enganchabas Por el juego Porque era bastante bueno Este no llega a ser Especialmente malo Como para jugarlo Solo por la música Pero bueno Vale, vale Estaba ahí Por eso lo has puesto en el 2 Efectivamente Porque Porque sí Porque me ha salido De los huevos Ha sido por eso No, hombre Porque me ¿Has visto mi nombre hoy? ¿Has visto mi nombre hoy, Lázaro? Sí, ¿no? Sí, sí lo he visto Es que madre mía Ay, qué gracia En fin Y voy a acabar, tío Con Pues yo qué sé Con 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 una cosa Que seguramente Se lo pisa a alguien He estado a punto Sabía que le vas a meter Es que había que meter A Tracer A Tracer había que meterlo No era mal El juego del todo Aunque realmente Lo ves ahora Y es bastante mierda Y ya hemos hablado Veinte veces De la parte estratégica Que era un costonazo Correcto Tiene menos frames De animación El caballero este Que los juegos Que juega el galleta Chaval, ya ves Bueno, pues eso No era malo Teniendo en cuenta Que salió en el 90 Yo qué sé En el 92 A lo mejor O sea, acaba de salir En el 1 Te diría Sí, puede ser Acaba de salir Super Nintendo Pero Yo lo vi en el vídeo De Hobby Consolas Este que grabó Marcos Que dijo La banda sonora O sea que Y salió La banda sonora Del nivel 2 Y dije Este juego Me lo compró Segurísimo Y fue el primer juego Que me compré De Super Nintendo Solo por la puta No, lo que me pasó Es que Al día siguiente Por la mañana De haberme lo comprado Ya me lo había acabado Y dije Bueno Pues está Bastante bien ¿Tú tuviste la Neo Geo? Yo tú Claro Tuve la Neo Geo Pero en el 90 Tu padre era notario Contralor a N Pero esto era de Super Nintendo Esto era de Super Nintendo No, la Neo Geo Se la cambié a un descelebrado Por una Game Gear Sí, eso lo ha contado Qué grande Eso ha contado muchas veces Que es O sea Lo peor de todo es que Pensaba que había hecho Él el negocio Y lo iba haciendo Por el barrio Y me enteré Porque dijo su hermano Que no sabía Que yo era el que Le había cambiado Y Joder, pues mi hermano Ha engañado a un tío Digo, sí, sí Ha engañado a un tío Yo por cierto Yo por cierto Mi abuela Que en paz descanse Me prometió Siempre que me iba A pillar la Neo Geo Que me la iba a comprar Y me acuerdo Que yo lo contaba En el colegio Súper convencido Y los mayores Me acuerdo Que se partía En el culo Como diciendo Mañana te la compra Mañana Por lo que costaban Los juegos Y todo Pero me acuerdo Que ella me mentía Y me mantenía Con la ilusión Claro, sí Pero el problema De Neo Geo Más allá Era el problema Para mí Eran los juegos Que no Podías comprar uno Cada dos años Tío Si es que no No El último que me compré Fue el King of Fighters 98 Y fueron 56.000 pesetas De la época Que al cambio Serán 420 euros O algo así Era la locura Era comprar placas Es un juego Que cuesta 400 euros O sea, un juego Que cuesta lo que Una consola O sea, y al cambio Ahora mismo serían 600 pavos O sea Una cosa loca Yo ya lo conté En otro programa Que tenía un colega Que le tocó La lotería Le tocarían 3 millones De así De la época De los 90 Que era una pasta Que era pasta Y los padres Y los padres No le dijeron Gastatelo en esto Ahorralo en esto No, no Se lo gastó todo En consolas En la Neo Geo En un cerro de juegos Luego se pilló La Neo Geo CD Los juegos Estos importados De Super Nintendo Los de Dragon Ball O Puto Den Que valían Pastaza 22.000 pelas Te lo digo yo Pues me lo comproba Con el adaptador Sin adaptador Un poco menos Correcto Qué maravilla Pues Muy bien ¿Qué te parece? Muy entretenido Muy bien Te he tenido que explicarlo Un poco Porque bueno Ya sabes Y esas cosas Mira qué personaje Mira el lobo azul Qué maravilla Con la lengua afuera Pues está hecho Como el culo Lo ha reventado Pero sí, sí Va un poco así como Pues se nota este Que era de los primeros De los albores Por las explosiones Tío Madre mía Pero vamos Que solo por Filmor Yo tiré Joder de Filmor La canción esa Tiene Joder Sí, sí, sí Muy loca Pero bueno Muy bien Así que Aquí se queda mi Muy bien A ver Aureal Vas tú o voy yo Elige Que me da lo mismo Pues venga Pues yo Si quieres O querías ir tú No, no Ahí me da lo mismo Vale Mientras que Kuki Sufra al final A mí en el resto Me da igual Vale ¿Te hemos pisado Espera ¿Te hemos pisado alguno Kuki? Uno Bien Bien, Lázaro Bien Y además uno Que me ha dolido Especialmente Por lo menos Ha sido Lázaro Por lo menos Ha sido Lázaro Si llegas a ser tú Ya tu cara de felicidad Ya solo Correcto Me estoy comiendo Un quesito Así que por lo menos Eso te ganas ¿No? Claro Eso te ganas Las gallinas que entran Por las que salen Una alegría Para el cuerpo Casco de frase Continúa Aureal A ver Empiezo Con Columns 3 Joder Es que Esto La respuesta De SEGA A Tetris A un juego Para que nos vamos a engañar Muy justitos Pero Un juego de puzzle La música Es muy importante Para Mantenerte Enganchado Y aquí La banda sonora Era un rollito Era un rollito Era un rollito Como las limitaciones De Mega Drive Pero Estaba muy bien Era muy similar A La banda esta Japonesa A Yellow Magic Orquestra Y Te enganchaba mucho Te enganchaba mucho Era muy variada Era Era más temática Había un tema Sin más De Antiguo Egipto De otro De Mirata Y estaba Muy muy bien Creo que era Como se llamaba El pavo Morijico Akiyama Que era un ingeniero De sonido De SEGA Que no hizo mucho más Ni idea La verdad es que ni me suena Y es decir Que a mí la banda sonora De Columns Está bien Pero Sin más Prefiero la del Tetris No se ha jodido ya Pero es que el Tetris Es el Tetris Hijo de puta Díganme la serie de memoria Como si fuera algo Que no se sabe El 90% De la población Ya Aparte Lo estuve pensando Lo estuve pensando El otro día Que creo que fue La primera vez Que Te has sacado el platino Con eso No pero Fue la primera vez Que entendí Que una canción Podía estar en bucle Con el Tetris Y la Game Boy De verdad que me flipaba Eso Porque digo Tío Porque puedo cantar Yo esta canción Durante 20 minutos seguidos Y cuanta memoria tengo Pero claro Eran trocitos pequeños Repetidos Uno detrás Maravilloso A consumir Galleta A consumir De los otros Los hombres A consumir De los otros Madre de Dios Tío Madre de Dios Primal Vaya tela A ver Aurea Al siguiente Que vaya tela Sí Sigo con uno Que no era más fuego En sí Estaba muy bien Pero la música Hacía mucho Y es Terminator De Mega CD Que estaba Muy bien el juego Y además que Era de los pocos juegos Así de Mega CD De los ports Que añadían muchas cosas Añadían Más animaciones Muchos elementos Visuales Y la música De Tommy Talarico Que en Gloria Porque ya no ha hecho Mucho más Añadían animaciones Pero no las de las caídas De los enemigos A ver Hacían lo que podían Caen como si pesaran 500 kilos Hacen trombo Y a lo loco Pero mola cuando recibe Las balas Que parece que les están dando Como un calambre Es que están simulando Los impactos Que no sabéis Ahí está Y el scroll es fino De derecha a izquierda Y va fino Voy a aprovechar Que es de SEGA Y voy a sacar Mis cuchillos Voy aquí Aquí como los calisferos Tienen aquí Hay que aprovechar Tenía que marear más Que la Tenía que marear más Que la SVR Porque madre mía Que se mueve eso Madre mía Hubiese sido Esto de super Vamos Aquí Que maravilla Estamos ahí Estás equivocado A mí Yo tengo Simpatizo con SEGA Lo que pasa Es que el problema de SEGA Yo siempre lo he hecho Mucho El problema de A mí las recreativas de SEGA Son las que me han gustado Me han entusiasmado Luego el problema de Master System ¿Cuál era la NES? ¿Y cuál es el problema de Mega Drive? Super Pero no quiere decir que Joder Es verdad Buen resumen No has aclarado Nada en absoluto O sea No, no Pero Hemos quedado tal y como lo ha contado Ureal Y nos hemos quedado Es que Hay que leer entre líneas O sea Te suelta el speech No El problema Yo no sé No sé cuánto Pero Reconoce tácitamente Que te ahorras De lo de Super Nintendo Que si esto fuese Un juego de la consola Estaría ¡Wow! El scrollatoral ¡Qué maravilla! Es como si Como se puede explicar Pero ha dicho El problema de SEGA Pues que era mala Ha sido No, no Al contrario Al contrario que Nintendo Este juego es un poco trampé Porque el juego Por el coño Estaba bastante bien Pero bueno Pero bueno Está muy bien Y lo meto aquí Si lo has dicho tú Al explicar el todo De juegos Que no están mal Pero que metías Porque la música Era un factor decisivo Y eso es lo que he hecho A ver Qué asco tío Voy a meter uno Muy recientito Ahí variadito A ver Ahí ya Podéis imaginar Es Korn Yo ya me lo estoy imaginando Es Korn Hostia No, yo creo que vas a meter El 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 metal No sé qué Es Que es un shooter Con heavy metal Pero bueno Es el Slinger No Es Korn A ver Que se ha ido esto A ver si quiere salir Es Korn Arriba Para abajo Muy oscuro ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está Korn? A ver Es que Lo seguí jugando Y este juego Es un coñazo Tiene una ambientación Maravillosa Creo que iba a decir algo bueno Dice Lo seguí jugando Y bueno Está expectante Tío Ya lo dije La ambientación Y la estética Me flipa Pero es muy lento Y es bastante plomizo Lo que pasa Es que tiene una banda sonora De Pavo Que me mola mucho Lo que hace De Luzmor Que ha hecho más Hace muchas bandas sonoras Súper conocido Sí Bueno Para ti no Desde luego También Está con La banda esta De Inesl Alternatives Y Y me flipa La música Me flipa Y sé que ha salido en vinilo Y me lo pillaron algún día Y por eso he seguido Aguantando El tirón Y por algún momento Que tiene bastante gore Pero es un juego Bueno Es un Una píldora difícil de tragar Joder Ahora que lo Que lo veo El El grupo Que le ha puesto A la banda sonora Será como Como el nombre De la camiseta Que llevas puesta Que no sabes Si es un grupo De heavy metal O si te ha caído Un bote De pintura Aquí pone Aquí pone Ultramarinas Conchita No me flipa Cuando veo Los carteles De los festivales Estos de heavy Estoy como 25 minutos Mirándolo ahí Te tienes que poner Las gafas Y te dejas ahí Las diastrías No entiendo Absolutamente nada Pero bueno Ni ellos Pues sigo Con uno En la misma línea De sonido Así Oscurete Que raro El cuaque El cuaque Si señor Del amigo Tren Reznor Pues Este juego Es un juegazo Es un juegazo Esta es una trampa Yo no tengo derecho A alejarme de nada Yo no tengo derecho A alejarme de nada Yo no digo nada Este es un juego Muy bueno Pero para mi La banda sonora Es un factor Muy decisivo Porque es un rollito Ambiental total De Tren Reznor Es un trabajo Que no había hecho Hasta el momento Y que tiene una historia Muy buena Porque el El karma Era muy fan Y se la encargó Dijo Así sí Hace aquí Una música De las tuyas De 19 Nails Y el cabrón Lo que dice Es un tema El tema del opening Que es muy Muy del rollo De la banda Por la época De los 90 Y el resto Era todo ambiental Y cuando lo escucho De el karma Decía Joder No el karma No es romero Perdón Que era muy Sabéis que es muy heavy longo Y tal Pero esto Pero que ha hecho Esto Hay que cambiarlo Pero el cabrón No se puede quejar Porque se la hizo gratis Además O sea que no Buah Vaya no Nos ha soltado Para esta bomba Bomba de humo Estaba esperando El punchline Pero si te le explicaba Al principio Que era una trampa Es que no Bienvenidos Bienvenidos al top De juegazos Con bandas sonoras De puta madre ¿No? Correcto Madre mía Si es que no No tenéis ni puta idea La banda sonora La hizo Torreznor Que eso es Genial Siempre Torreznor Lo ves Madre mía Lo ha quitado Pero con Con rabia No se indignos Ha indignado Aurel está indignado Ha metido un juegazo De la hostia Con una banda sonora Que sí Bien y tal Pero vamos Que tal Pero que te he dicho Que era una trampa Mendrugo Y sigues ahí Aferrándote Cuando cojo una linde A ver Correcto A ver si Aquí el señor Me da permiso Juego justito Con música increíble Dark Boys Esta mierda Le gusta Qué juegazo Qué juegazo Tío Has puesto un vídeo En ruso Tío Madre de dios A mí este juego Me parece la hostia Y tengo ahí la espinita De acabármelo Algún día Tiene la espinita De la opinión Que esto es una puta mierda Que no Hombre que no Que está muy bien Joder Para ser de cuando es Es una maravilla Esto Este tiene Manda sonora De Big McCready Que es el que ha hecho La de God of War Y tantas estas Sí Y ya por entonces Porque esto tendrá Que casi 20 años A lo mejor No 20 no Esto salió En Play Y 3 10, 12 Yo creo que es de 3 De la Play Sí Es que tendrá 12 años O 15 Sí Una hora Por ahí Pues es una banda Sonora Con mucha percusión Y mucha instrumentación Orquestal Muy épica En su línea Y es una maravilla Es una pena Que no Que no esté Control para poner La música Ya en otro programa Pero es muy Muy buena La música que hizo Como casi Todo lo que hace Este hombre Pues mira Aquí ves aquí Muy bien Una mierda de juego A pesar de lo que diga Lázaro Es una puta basura Pero la música Muy bien Te doy Te doy tu galletita Pero mientras tanto Estoy apuñalando A Lázaro Toma la galleta Y mientras Con el cuchillo Aquí en el ojo De Lázaro Madre mía De una galleta Oye Eso se considera Canibalismo Es verdad Una galleta Comiendo galletas Un poco ¿No? Un poco de reperto Quizás hace mucho ruido Sí Antes estabas haciendo Un ruido de la búsqueda Con lo que estás comiendo No lo había pensado Está bien que te preocupes Después de dos horas De programa Me parece corrido Me muteo Me muteo Y con 38 años Pues ya Estaría bien Pero damos Lo de comer con la boca Y llena Eso está muy bien Para los anales De Hadoken Qué asco Tío A ver Un cumplido En algunos sitios Del mundo Sí Sí Y otras cosas Bueno Se me ha callado Disclaimer Que si no Sergio patalea Y llora A ver Este juego Es muy bueno Pero técnicamente Era bastante mojón Así que A ver Y en este La música Fue decisiva Para que me lo terminase Bien Bien Si la cuestión El top es personal Aureal Tú no te rayes Cabe a bien Cabe a bien Cabe a bien Cabe a jugado Cabe a siempre bien Nier La versión original La primera De 360 PS3 360, ¿no? Sí Que Las cosas como son Técnicamente Era Era Una puta vacía Sí Sí Hablando mal y pronto Sí Pero tiene una música Que Es un ensueño La música De De Okabe Es increíble Lo que hizo Que es un Muy melancólica Muy triste Con muchos temas vocales Con la cantante esta Que Es occidental Que vive en Japón Que luego la han recuperado Para La remasterización De De Replica Y Vamos Se te ponen los pelos de punta Con la música de este juego Me parece correcto Sí Compro todo Pero yo supongo que el siguiente Es ya Silent Hill ¿No? Ya lo das todo Y metes Silent Hill Porque Porque No No Hombre Si quieres seguir tú Con el top Y decir Mira la mierda que ha hecho Me la voy a inventar Silent Hill Silent Hill Meta guía En fin Las galletas se ha reído Porque está de acuerdo conmigo Totalmente Es verdad Es verdad que a lo mejor Ha habido algún juego Bastante mierda Pero Los demás Bueno ¿Eh? Como Tenían buena música Pero tampoco eran tomados Como que son buenos ¿No? Lazaro Lo que quieres decir De manera suave ¿No? Un poco sí He metido ya varias mierdas Pero nada Así que En fin En fin Siguiente Disclaimer Lo estoy dejando Para que veas que Efectivamente Técnicamente Era Just Pero tenía muchos años Esto no Esto No Pero ya salió Ya salió un poquito flojo Madre mía A ver ¿Cuál toca? Aureal Necesito los números Sheldon Cooper Necesita sus números ¿Cuál toca? A ver Pues ahora este es Me estoy liando Este es el 4 ya Hostia Estamos llegando al Al top Bien, bien A ver si adivináis cuál es ¿Esto es el Red Faction, tío? No ¿El Alien? El Alien Colonial Marines Sí, ¿no? Vale, vale A la segunda No está mal, ¿eh? Sí Quiero mi medalla Yo me la da No está mal No está mal A ver ¿Qué decir de este juego De mi buen amigo Randy Pichón? Que engañó a SEGA Para que le diese el dinero Engañéis Correcto Desvió los fondos Como hizo Estados Unidos Con la contra Les desvió los fondos Para hacer el Borderlands Y cuando le dijeron Necesito sacar el juego Mierdeid Toma esto Pero La música era Era cojonuda Porque Se basaba en la música Que hizo James Horner Para las películas de Aliens Y era Pues con los mismos Motivos Con los mismos temas centrales Y era de película Absoluta Era Increíblemente buena Mucho más de lo que merecía Esta basura de juego Que no Joder, es que madre mía, tío Yo casi Lo más triste Es que le jugué bastante Y casi me lo acabo ¿Qué te parece? Madre mía Te lo juro, ¿eh? Porque era de Aliens Claro, no por otra cosa Yo estuve tentado Con la versión esta Que ya decían Que habían parcheado Para PC Pero No he encontrado tiempo No No querido Como se mueve el Alien Era patético esto Patético Qué horror Personaje Y bueno Y la IA que tenía esto Por llamarlo de alguna manera Madre mía Lo de la línea esa de código Que era cambiar una coma Del código Para que la IA Reaccionase bien De los Aliens De los Enomorfos ¿En serio? Sí, sí Eso trascendió Cuando la gente Volcó el código de PC Que cambiara una cosita Ya funcionaba Funcionaba De hecho Qué bien A ver, número 3 Aurea Número 3 Y va de 3 también la cosa Porque aquí no Aquí no hay pega posible Driver 3 De maravilla De acuerdo Totalmente Driver 3 Pues Qué decir De la basura esta ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué decir de la basura? Pues que querían hacer un GTA Y les salió un OGT Era una mierda Qué gracioso, ¿eh? Qué maravilla Qué maravilla Esta la tenías preparada No, no Se me ocurrió La marcha Se me ocurrió La marcha Porque Callida blanca La tenías ya hecha Qué asco O sea Te estoy diciendo Que no Y tú La tenías ya preparada La tenías ya preparada Dame la razón O te mato Lázaro Hazlo Hecha 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 Que sí Esto es un Compósito británico Que ha hecho Vas a las horas Para peli Siquiera Un rollito Rock De De garaje Con mucho bajo Muy de De club De club Que le El tipo de club Que le gustan A Kiko Matamoro Ese sí sé quién es Por favor Esto tenía Tenía una curiosidad Que lo que descubrí Hace muy poco En una de las canciones Tenía el mismo riff De guitarra Que En La canción De De Jin Creo Creo que sí De Jin Kazama En Tekken 3 O sea que habían utilizado Samples Para las dos bandas sonoras Habían utilizado Samples en común Yo creo que son muy parecidas Hay un sample de guitarra Que es el que Yo creo que es el riff De Tekken 3 De Jin Kazama El principio de la canción Que es Ese mismo sample de guitarra Está utilizado En una de las canciones ¿Tú que entiendes De estas cosas Tío? Hasta Hasta ¿Hasta cuándo es legal? O sea ¿Cuánto puedes coger? Porque sé que hay una parte Que es legal Pero no sé cuándo Yo creo que en ambos casos Son legales Porque son Seguramente sean Un banco de samples De librería de sonido Si ya está libre O Claro Librería de sonido Que sea libre O que hayan pagado por ella Y ya está Y pueden utilizarlo libremente En la producción Que les salga del culo Eso lo tengo que mirar Eso pasa mucho en el cine Yo creo que Que van por ahí los tiros Vale Lo tengo que mirar Pero vamos Que eso está la orden del día Que estos días En Twitter Ponían los de No me acuerdo En que Marvel vs. Capcom O en algún juego de estos Que Un sampler De un Un anunciador de combate Era de un Un spot de cerveza Brasileño O sea Que el top 2 El top 2 Es de una librería ¿No? Sí De la biblioteca No, no Está preguntado Porque no sabíamos Si iba yo por el 3 O por el 2 Por eso lo digo Si no Muchas bandas sonoras No A ver Madre mía Qué asco de galleta Llevar gorro en interior Nunca ha sido símbolo de inteligencia Carlos Total Total Me pica de hecho la cabeza un huevo Tío Me estoy arrepitiendo Que te cagas De aquí a que me toque el top Uf Lo mismo Madre mía A ver A ver Esta es otra Número Espera Número 2 ¿No, Aurea? Sí Bien Trampita Trampita Pero Es raro Técnicamente Es un poco Mierdero Pero es un juego muy bueno Pero bueno Venga Trampas De sí Venga Puñal Todo lo que tú quieras A ver si Si quieres salir Hotline Maiano A mí me vale A mí me vale A mí me parece una puta mierda De juego Infumable Así que Muy bien Perfecto Campade Yo no Yo no Yo lo super acepto Y la banda sonora La apoya También Sí La banda sonora Muy buena Es Gente de Seedwave Y de Electro Buenísima Tienes allá A Perturbator A ¿Cómo se llaman esto? Carpeter de Brut A Moon ¿Perturbator? Se llama Perturbator Es un tío Que hace el Seedwave Sí Carpeter de Brut Sí que te tiene que sonar Carpeter de Brut Que además hace unos vídeos chulísimos Ni idea Tío Hombre Me suena porque aquí no le suena ese nombre Es como Con Black Crane Con Black Crane Con Black Crane Con Black Crane Claro Me suena Pero vamos Así que Dos Dos bandas sonoras Del Copón Absoluto Dos juegachos Porque ya he dicho que esto es Trampate Pero Te has dado cuenta Que la mitad de tu tope es trampa ¿No? Sí Este no Este para mí Y lo resuelve todo Porque esto es una puta mierda Muy bien Y vamos con El número uno El uno que es incontestable El uno El uno no va a haber ningún tipo de problema A ver Pongo aquí Vamos allá Alone in the Dark Hostia Dios No me acuerdo El de 2008 La nueva versión Esto Yo lo he jugado Todos Es decir Jugué el de 360 Jugué el de PS3 El inferno Jugué la versión de PC Última más Parchada Y en todo caso Era una basura Era una Una forma de disfrutar esto Pero vamos No había huevo Tenía muy buenas ideas Tenía muy buenas ideas Pero es que a nivel técnico Era infumable No había por dónde cogerla De ninguna de las maneras Lo que pasa es que La banda sonora Era una pasada Era de Olivier de Revier Que ya sabéis que es mi habilidad Y yo metió coros Los coros Los coros búlgaros Mucha instrumentación Genial todo Podemos decir que Tenía bastante más desarrollo La banda sonora Que el juego Totalmente Muchísimo más trabajo Desde luego Madre mía Sí Yo es que me acuerdo De coros búlgaros Pero no me acuerdo nada De la banda sonora Sí Iba a comentar también Lo de coros búlgaros O sea Tiene que ser búlgaros Claro Eso es Es crem Es como decir Jabón de jabugo Coro búlgaros Iba a decir el nombre Pero como sois unos ságrafos No sabréis quién es El coro de las voces búlgaras Pero si ya te has dicho La cantante esta de occidente Que vivía en Japón Después la siguiente El músico este británico O sea Dices procedencias No dices nombres En fin ¿Por qué voy a decir nombres Si no tenéis ni puta idea? Ha dicho nombres Pero yo no soy capaz De recordar ninguno Sí Ha dicho uno o dos Si no sabía Claro Y ya digo ¿Para qué me voy a molestar? ¿Para qué me voy a molestar? Yo solo conozco los grupos Eso sí lo llevo Pero cuando has dicho No se quiere Y de puta idea O real ¿Para qué te va a engañar? Pero queda bonito Pero queda bonito Sí, queda bien Tengo que destacar un comentario Con respecto a Hotline Miami Creo que ha sido Que es este Que es Vaya grupazos Para Para tremenda mierda Para tremenda mierda Yo ahí Pues a muerte Con Paco Lima Con Paco Lima Una maravilla Una maravilla Venga ahí ¿Cómo vais ahí a decir Sida y Cáncer? Para que lo ponga Para que lo ponga Podríamos tener un contador Eso molaría que te cagas Un contador Que cada vez que alguien lo ponga en el chat Vaya subiendo Y entonces tuviéramos aquí El contador de Cáncer y el de Sida Un poquito No porque no hacemos programa Yo por lo menos no Porque no Oye Esta es otra de mis ideas geniales Que nunca se harán Está muy bien Geniales Sobre todo geniales Sí, sí, sí Bueno Comete otro quesito Toma He quedado A un niño Toma Cuidado que ha sacado galletas Ha sacado galletas Carlos Vamos ahí Oye ¿Te ha pisado alguno? No, no Como ha hecho trampas No te ha pisado No No ha pisado nada Nada, ¿no? Vale, vale Vale, me toca A ver si A este Pero yo apoyo a Ureal Joder Yo a ver si A ver si te pisa alguno Yo creo que alguno te puede Voy a abandonar eso Es que la La limonada esta Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Madre mía Si 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 queréis limpiaros Bien Por dentro Tomaros una limonada De estas Ahora Te lo he dicho mil veces Que pones ahí una escupidera O algo Y ya está En directo Qué asco, tío Suena hasta fatal Lo de la escupidera Pero bueno Empiezo A ver, Aureal Si quieres pincha tú Directamente Como se ha ido el DJ oficial Pincha tú Que esas que yo no No puedo Porque peta mi ordenador Y esas cosas A ver, número Número 10 A ver si os Yo creo que este Es el más raro que tengo, ¿eh? El resto sí que vais a saber cuál es Sound Shapes Bastante Además es el más actual De PS4 Sound Shapes Me suena muchísimo Es de Aparencia Es un juego Ultra Mega Ending No sabes ni cuál es tú, Galleta Creo que lo he jugado y todo, tío Pero no No, no, te lo juro No lo ubicas A ver, para dar Mira Me suena mucho Para que veas que te defiendo Yo, hostia Lo vi y dije Hostia, ¿cuál era este? Y me lo tuve que poner Porque lo tenía un poco Confundido entre este y otro parecido Es una cosa rarísima ¿Cómo es Sound? De sonido Ah, vale, vale Ya sé, ya sé Ya está, ya está O que salió en Pues hace Es que no sabría decirte Pero yo diría que Cinco años Una cosa así Me suena a mí O sea, hace relativamente poco Que era un juego de plataformas Raro, inclasificable De hecho es que Llamarlo plataformas Es que tampoco Muy raro Muy... Como que todos los objetos Hacían sonidos o cosas ¿No? Ah, vale, sí, sí Ibas componiendo la música En... O sea, conforme ibas jugando He de decir que a mí La estética me daba asco El juego en sí Me parecía demasiado simple O sea, me daba... No me gustaba nada Pero la música Me animó a jugar Porque si no hubiera pasado O sea, y de hecho Me lo acabé Cosa que a mí Esto me parecía Una mierda De las que juegas tú Básicamente Sí, a mí la estética A mí la estética Sí me moló Pero recuerdo Que no me lo pasé O sea, jugué una tarde Y tal por probarlo Pero no... No me terminó de convencer Pero es verdad Que el apartado musical Era una pasada Estaba muy chulo Sí, este es el... Pues un ejemplo perfecto De este juego Con otro apartado musical El tema del top de hoy ¿No? Y tal, sí Correcto, correcto Este es un juego canónico ¡Ja! Lo que viene a ser Un juego canónico Pero vamos Insisto Me parece una caca Y por cierto He de agradeceros Que me hayan metido Parapa de full Hablando de todo un poco Que se me ha olvidado Ahí puntualizar Pero bueno Siguiente Este es un poco ¿Cómo decirlo? No trampa Porque no me parece tan bueno Que es el Red De... El original de Rimcast ¿Por qué? Porque este juego A ver, hay gente Que le gusta mucho Mucho, mucho A mí me parece Que es un juego Que está bastante bien Pero si no tuviera El apartado musical Ese que tiene... Estoy de acuerdo Le quita la música Y se cae todo Sí, sí Que me he perdido, tío De Tetsuya Mizoguchi Estamos hablando de Red Es el segundo Primero la Sound Shapes Que no sé si te suena Y el segundo es Red Que a mí me parece Que es un juego Que está bien Pero insisto Si le quita la música Para mí el juego Desaparece total Absolutamente Al menos en mi obra Oye, en realidad virtual ¿Esto qué tal se juega? Está bastante bien ¿Quieres que los pinche yo Aureal Que te hace unas cosas Muy ganas? Bastante bien, Lazarín Yo este le jugué Y tal Y a ver Tampoco que sea El mejor juego De VR Que he probado Es otro de los refritos Que ahora se relanzan Con la VR2 Por cierto Sí, claro Le vi, le vi Y he de decir Que lo vi Y dije Hostia, pues No me lo voy a comprar Pero si me lo regalan Le juego Fuera de coña Este juego Le juego por la música Es que me gusta mucho Sobre todo un tema Que no sé cómo se llama No sé si sea el tercer Por ahí De Seil Me gusta muchísimo E insisto A mí este juego Para mí Es un juego Que gráficamente Entiendo que es original Pero tampoco me llama Mucha la atención Pero la música Me parece la polla Al igual que otros juegos De este De este Gran Tetsuya Mitzuguchi Como Meteos Pero Meteos no lo he metido Porque me parece que Ese juego es muy bueno En sí mismo Esto es la versión La versión de VR Bueno Da igual Compatible con VR2 Ojo Ojo cuidado Cuidado Esto Madre mía Siguiente Cuidado Aquí a lo mejor Hay un poco de debate Directamente El Castlevania Dracula X O Vampire's Kiss Como se llamó aquí Que a mí me pareció A ver No digo que sea un juego de mierda Porque tampoco es un juego de mierda Pero era un Rondo of Blood Malo Y comparado con lo que se esperaba En Super Después de Super Castlevania 4 Yo creo que estamos todos de acuerdo En que fue una decepción Bastante grande O sea no le defiendes Ni Marcos Y yo le jugaba Porque la música Me parecía La boya Es que ya solo Del primer nivel El bajo De guitarra Y tal Es que bueno No sé si era una guitarra Un bajo Lo que sea Pero Madre mía Cómo la va eso E insisto Que no digo que sea un juego malo Porque no lo es Pero es un juego Pero yo a este le jugué Por la música Claramente Si no hubiera pasado de él Porque además A mí este Fíjate No sé si tenéis la opinión O sea la misma opinión que yo Pero igual que a mí El Super Castlevania 4 Me parecía un juego fácil Este me pareció Bastante puto Este era jodido Hombre Pero el de El de Duo El original Era muy muy jodido También Sí sí Me refiero Ya te digo En este caso O sea Pero no estamos refiriendo A este y tal y cual Que era mucho peor En todo O sea estaba recortada Por lo que todos sabemos Pero a mí este me parecía Bastante jodido El puto juego Y le jugaba un poco Diciendo Es que tampoco me gusta tanto Y tal pero es que la banda sonora Me parece Me parece la polla Y el juego de todas maneras O sea te jugabas El primer nivel Por la banda sonora Y tal Y es que yo no recuerdo nada después Pero porque la gente Se quedaba ahí Claro Es que yo creo que No te invitaba A seguir jugando Ya he escuchado La cancioncita esta Que mola Y de Mira voy a quitar Voy a poner otra cosa De hecho los escenarios Para mí eran un poco así Pero a mí el sonido Me parecía que era Realmente bueno Sí Pero bueno Sí Ahí compramos ¿No? Bien Sí Muy bien Siguiente Esa buena Siguiente Tetris Fear Juego de puzzle De Nintendo 64 Que era circular Me lo acabé Entero Por la banda sonora De hecho La banda sonora Creía Fijaos Esto lo he tenido que mirar Yo creo que era yo solo Porque me gustaba solo a mí O sea me parece Terriblemente buena Y es que no Incluso la dieron un premio Cosa que A lo mejor Manda sonora De 64 de ese año En no sé qué medio Sabete todo ¿En Ojo Pocho Le dio un premio? Posiblemente Sería alguien de esto En ese momento Todavía los tenía bien Los tenía Fijaos el tiempo que hacen Una línea natural Todavía paralelo Y ojo Que a mí este juego Me parecía original Es cierto Que a mí los tetris Siempre me han gustado O sea me entretienen bastante Y está la discípula circular Y tal Es horroroso esto A ver en su día Es lo que estoy diciendo O sea no era un juegazo Ni muchísimo menos Era entretenido Pero la banda sonora De verdad Era muy buena También es cierto Que era electrónica A mí me mola Me mola mucho Pero bueno O sea Juego que si no hubiera tenido Esa banda sonora No hubiera jugado Ni de coña Siguiente Antes de pasar al siguiente ¿Te acuerdas de Tetris Battle Gaiden? Sí Que era un poco A ver Era divertido Pero tenía una banda sonora También que era la hostia Era buenísimo Correcto De hecho me acuerdo perfectamente O sea de Yo le convencí a un colega Que tenía una cadena Sony Acojonante Para grabarme Toda la banda sonora Del juego Por pistas En cassette O sea tenía La banda sonora Claro igual que yo Yo me la ripeaba Ya lo sabes Yo ripeaba la banda sonora Y esa precisamente Era especialmente buena Correcto Ahí compramos Pero es que ojo Si lo piensas Tetris tiene bastante Tiene una banda sonora Es más Está a punto de meter Lo que pasa es que el juego Es muy bueno El Tetris de Game Boy Por la B Por el tema B De Es verdad Es verdad Porque jugué más de la cuenta Por escuchar La puta banda sonora Esa Te lo digo verdad Y ya que estamos Iba a hacer un guiño A mi querido Brunito Con Pues eso Con la banda sonora De Outland Soundwave Pero no porque el juego Es muy bueno Y no me parece Yo no hago tantas Como mi querido Yo lo había quitado Yo lo había quitado De la lista Jamás en la vida A mi lo he metido Yo en Outland Pero lo he quitado después Porque bueno El juego Tampoco es que jugase mucho Porque tampoco me atraía demasiado Como juego Pero hay que reconocer Que era muy bueno Joder Así que no podía entrar Siguiente A ver Este era Y la forma del coche Además era Era normal Era normal La que tiene que ser No era un coche deforme Como el otro Un coche con orejas Que asco tío Y sigue ahí Así que a lo suyo Venga ahí ¿Cuál es el 79,99? Me acabo de reenganchar El programa Llevaba tres minutos Un poco Que me había dado Las galletas Que te andaba ahí Una zonca No necesario Y hay que ahí Vaya tela Vaya tela A ver Siguiente Sexto El Iridium El de GBA El juego de Los magos de Shin'en Que técnicamente Era una cosa acojonante Yo creo que todo el mundo Juega por los gráficos Y en mi caso Juega por el sonido A mi me parece No he oído el juego Tío Se me ha cortado Iridium El Iridium Sí, sí Pon Iridium 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 Es que yo Yo conocía el Iridium De 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 Amstrad CPC Que era lo más parecido Pero claro Digo Esto no puede ser Esto no va a ser No, no No va a ser O sea Ya he intentado irme Al pasado tanto Pero es que Sinceramente Demasiado Sí Porque para mí No sonaban demasiado bien La verdad Este es el 2 He puesto el Iridium 2 No sé Bueno A mi me gusta más el 1 Me mola más Además es que el 1 Tuvo más impacto Porque Joder Porque lo que estaba viendo Decía Coño Esto es muy Esto es muy grande Y el 2 ya Bueno ya lo habías visto Pero a mi me parecía No es distinto ¿Eh? Qué maravilla Tío Vas el Game Boy Advance Esto era muy guay Sí Pero este es el 2 El 1 no era así También te digo Pero también te digo Era un juego También te digo Era un juego un poco Trampage O sea Quedaba muy bien En imágenes y tal Pero luego a la hora de jugar Sobre todo la detección De colisiones En el 1 Era un poco de aquella manera Pero el sonido era la hostia De hecho Yo siempre he dicho Sinén Que eran alemanes y tal Que era Es un equipo muy 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 pequeño O sea Sacaban un partido Del chip de sonido De la consola Increíble De hecho a mí me sorprende Que no Tenía buen hardware En la consola esa Sí Pero coño O sea No me jodas A mí esto me parecía La hostia Era muy mareante Y se veía un poco Y era muy loco Otra cosa Sí Sí Se acerca A los límites De la pantalla Y es como 3D ¿De qué década es Sergio? 2002 ¿No? Algo así 2002-2003 ¿Ah sí? Ah Pues yo quería crear una proeza Prehistórica O algo así Rescatada Un poco mucho era ¿Qué clase de galletas Te has comido Carlos? 2002 Me parece feote Para 2002 ¿No? O sea No sé Ya tú sí No voy a hacer Nada Déjale Nazarin Tú déjale Está A lo suyo ya está Insisto Si podéis escuchar El sonido de este juego Que es una Para ser GBA encima Que tampoco Que tuviera un chip de sonido Bueno Porque no Iba con lo que iba Era la hostia Y además se escuchaba Ultracristalino Siguiente Venga ahí Este es más fácil Biometal Este le jugué Además La versión Americana Y la japonesa Porque era Banda sonora diferente La americana Eran temas así Algunos adaptados De The Twin Limited Si no recuerdo mal Que estaba bien Me gustaba en aquel momento Y la japonesa La banda sonora de Biometal Japonesa Es la hostia O sea La hostia El rollo de The Twin Limited Fue un poco bajona ¿Eh? Yo en ese día Estaba muy bien Escuchar ese stupper Tío Y hoy no eran todos Eran algunos temas Sí El primero ahí Que sonaba Correcto Pero bueno Todos sabemos que la buena Era la japonesa Que yo la descubrí más tarde Y de hecho le jugué más todavía Por la banda sonora japonesa Y es verdad Y es súper verdad Que incluso con la banda sonora De The Twin Limited Que era como Que era como súper hortera Era bastante mejor La banda sonora Que el juego Hombre Es que el juego Era un poco Escoria Tampoco era malo Malo Al menos en mi opinión Pero era Pues un juego De Una cosa normal Sí Un juego muy normal Correcto ¿Ves? Sí, sí, sí Hay que hacer las cosas bien Siguiente Las medallitas que te vas poniendo A lo largo de tu top Aquí no Yo aquí no tengo quejas Aquí me parece correcto Lo veo bien Lo veo bien No soy yo Me las ponen Carlos Es lo bonito Es lo bonito Dices Es lo bonito Como a Messi Se las pone Me muero Las inyecciones A Messi ¿Qué dices, tío? Yo siempre he pensado Yo nunca me drogaría Con jeringuilla Sería incapaz, tío No, digo A tú no, Messi Madre mía Joder Estás orden Carlos ¿Le has mandado Una galleta De esas tuyas Increíble La carta que lo ha dicho Todo serio No, yo Yo ahí pongo la barrera Otra Snifar y fumar Es otra cosa Eso Eso es una maravilla Eso me encanta Yo soy súper Súper claro Que tampoco Porque Bueno, no voy a seguir Snifar tampoco Sí, antes de que nos Chape en el canal Vamos a hacer Sí, estaría Estaría bien En fin No sé si lo que está Ay, Dios mío A ver El Casel Joder, macho El Caselvania 64 Yo le sigo defendiendo Pero yo entiendo Que el juego es un poco mierda ¿Por qué me defiende El horror este, tío? A parte de Bruno Claro 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 que Bruno Bruno A ver, yo le defiendo Porque a mí me gustaba Pero jugar un poco mierda O bastante mierda Depende Sí Pero Me encantaba Sobre todo la melodía Cuando te vas al castillo Me parecía la hostia Eso y la banda sonora Que me parece O sea, la introducción Me parece la polla O sea, la pieza ahí adaptada De clásica de Caselvania Violín Me parecía una cosa Muy loca Juego que era malo Y ha envejecido Como el culo Es que es horroroso, tío Sí Este ya te deshizo famoso Por los esqueletos En moto En moto, ¿no? Que era muy grande Madre mía O sea, solo hay una cosa peor Y son los esqueletos rodantes Demon's Souls, tío Eso sí que son asqueros O sea, es que no hay No hay un diseño más asqueroso Más despreciable Que haya visto en un juego, tío Da un puto asco Eso es que Al oro como corría Madre mía ¿Te imaginas que el final fuera eso? Eso moraría un montón Estaría obvio Hay que vencer a Drácula Para quitarle su sitio La llave del cuarto de baño Pues eso A ver, le disfruté Sobre todo por la banda sonora Porque como podéis ver Tampoco es que fuera una joya Precisamente Ojo Número 3 ya, ¿eh? En temas serios Que me vuelvo loco ya Waterworld Adiós En este caso En este caso de Super Que era pues La película yo la vi a medias Y me parece un poco escoria A medias Pero tú como Carlos, ¿no? Tú no ves las cosas Pero te parecen mal No, coño, gilipollas Es que no la soporté Yo no vi a las películas Si era por meterme con Carlos No, me parece bien Pero entonces Metete tranquilamente Banda sonora de Dean Evans Que hizo también Jurassic Park 1 y 2 Que era la polla Y este juego yo lo digo mil, mil veces O sea, recomiendo Encarecidamente Que alguien escuche La banda sonora de este juego Porque es una cosa Que no te la crees En Super Nintendo O sea, no lo conoce nadie Y me parece Top 10 Ojo, Lázaro Para mí Top 10 Banda sonora de Super Nintendo Y ya es decir Es una cosa cojonante ¿En serio? O sea, pues eso Habrá que ponerle la oreja No te lo crees O sea, la banda sonora Que veamos el juego Porque efectivamente Hay un desequilibrio Entre lo que ves Y lo que oyes Total O sea, esto es Vaya pedazo Van a pescar unos choquitos Van a pescar unos choquitos Un punto Pero madre mía Me parece un insecto De esos que hay en las piscinas De los pueblos Que te pican Que van ahí por encima Lo vacío que está Y cómo le tienes que acertar Ahí a los enemigos Que era imposible O sea, este juego era malo Pero de solemnity Peor que la De hecho, para mí Era peor que la película Y eso era la peli Y tal, ¿no? A mí la peli Vaya basuroide, tío Qué horror Tremendo Pues se escucha la banda sonora Y había una Decía, no, ¿qué ha pasado aquí? Hombre, algo bueno Tenía que tener, ¿no? No, no, pero bueno No, muy bueno O sea, insisto Yo lo recomiendo encarecidamente Waterworld La banda sonora Que es una cosa No, no recuerdo En la peli tenía una maquinita Al tío para orinar Y destilar Y después se bebía Ahí está Qué rico eso, ¿eh? Pues Los que desarrollaron el juego Se hidrataron a base de eso Durante meses Antes de empezar a hacer el juego De la galleta Había un tío Había un tío En televisión española Que en su programa Decía eso Que era saludable Beber la orina Así que era saludable El primer piss de la mañana, ¿no? Bueno, el lejano Más nutritivo Chumari Alfaro O algo así Efectivamente Un tío súper Creepy Sí, sí Un tío muy Creepy Con la bota Así un poco así Ay, ay Ese Sí, sí, sí Bueno, pero en el oeste No hacían O sea Porque No, no, no No quiero saber Más de las galletas Pero cogían La orina Se enjuagaban Para Limpiarse los dientes Y tal Porque es como anti Buenísimo, claro No Así tenía la voz El Chumari Que se había La base de orines Se había quedado Y lo andaba por lo menos Decía Bueno, vamos a poner El primer traguito De pie Si hay un Red Dead Redemption 3 Si hay un Red Dead Redemption 3 Te juro que la mecánica Esa la meten Ya lo veréis Si, se la meten por ahí Correcto Muy bien Eh Mira que Error Que horror Si, si Es un ejemplo Tremendo Pero Ojo Lazarín Que me sorprende Que no haya metido El siguiente Ojo, cuidado Espérate, espérate Que me preparo El hype Cuidado Cuidado Oreal Que está Estoy metiendo juegos De super uno tras otro Y no me está diciendo nada Para que veas Que yo soy super justo Yo estoy hasta Los que tengo O sea, super justo Bueno, a ver Es que el juego es malo Pero tiene una banda sonora De la hostia En este caso sí Pero es lo que hay Es verdad que en Mega Drive Lo de las bandas sonoras O no es así A ver, es verdad Coño, es verdad Sonaba mucho mejor Super Nintendo Pero no pasa nada Es que es así, coño Pero no pasa normal El día que hagamos Un top de juegos Que se jugaban muy bien Pero tenían Una banda sonora de mierda Pues metemos más cosas De mierda De verdad Y se queda tan a gusto, eh Y ya es verdad A tu amiguito Poquito ¿Ves? A tu amiguito Poquito Sí, ya tengo yo bastante Con lo que tengo Venga Ya, poquito Si es que parezco aquí San Sebastián El santo ese Que está ahí lleno de flechas Ahí Es que Hijos de puta De verdad Ay, madre Y están Están un poco indignados En el chat Si esto es todo Para dar por culo a Breal No os preocupéis Así que Si no lo pensamos Del todo No, del todo no Del todo no Que A ver Ah, coño Siguiente Ojo, cuidado Es el siguiente El 2 El 3 El 8 El 2 El 2 El 2 Ya Rise of the Robots Adiós Muy bien ¿Qué te parece esa pedazo de mierda? Muy rico De los peores juegos de lucha de la historia Y la música era buena En general Bueno, Ana Sonora era la hostia O sea, no es que fuera buena Es que era la hostia A menos en mi opinión O sea Está bastante bien Muy buena O sea, no te digo que sea top 10 Pero a lo mejor top 30, top 40 Sí Más o menos Más o menos Más sonora tenía que ser top 40 Perdón Este juego era malo Pero malo Qué maravilla Mira, mira, mira Voy a poner la resolución tocha Ahí para que se vea Con detalle La mega puta mierda Y los cuatro personajes Que había ahí para elegir Cómo salían todos ahí Súper currados Hostia, pues las sombras eran guays Por lo menos Bueno, las sombras Que era Que era un Cuidado Efectivamente Eso es Se copian todas en la memoria Las sombras Joder, mira qué combos, eh Mira Patada, la cinilla Patada, la cinilla Patada, la cinilla Qué maravilla, tío Y así te lo pasabas Hablando de comer Cómo se lo comió la prensa esto, eh Que ocupaba portada Reportada de superjuegos Portada de superjuegos Cuidado Entre otras revistas O sea, yo creo que fue portada No sé qué sé En la mitad de los medios del mundo Sinceramente Y sí, si preguntan Mando de salga Si era de Brian May El de Queen Correcto No todos O sea, creo que era Una o dos canciones Que estaba por ahí lanzando Pero vamos Era una locura La banda sonora De este juego Es la polla Tremendo Pero claro Luego te ponías a jugar Y dices Para allá ¿Qué es esta puta vacuna? Era horroroso Era horroroso Era injugable además Era una mierda Sí, si es que no O sea, como juego de lucha Era, pues yo que sé Como el Eternal Champions El Eternal Champions Le da varias vueltas Le da varias vueltas Pero tampoco Pero no le ha salido ¿Ves? Tiene más carisma Tiene más carisma Tío El Eternal Champions A mí los personajes Fíjate Qué malo Mira qué jugabilidad Vamos a ver El putillito ese En la cara De toma Si es que no tenía Ni cuadro de animación Es que no tenía Ni cuadro de animación Pero bueno En fin No vamos a recrearnos Es la mierda Que ya le hemos dado Demasiada historia Y luego el siguiente Número uno A ver Por nombre igual Esto es una cosa muy loca Es un juego Que por cierto Para variar No jugué bastante Pero no mucho Porque me mareaba Cosa que me jodía Es que me mareaba Este juego me mareaba Lo digo totalmente en serio Que es Jim Power De Lost Dimension In 3D Que era una auténtica mierda O sea Es que tampoco Era difícil de tragar Era una cosa muy rara Porque tenía el scroll Que intentaba simular 3D Y ahí Es que era Yo me mareaba Yo potaba O sea Cuando llegaban los niveles De perspectiva cenital Descansaba Pero cuando tocaba otra vez Ahí El run and gun Plataformero este Ponlo un poco Para que la gente lo vea Porque era el scroll Como al contrario Era como Era una cosa Yo no podía jugar a esto Era un Paralaxe Que avanzaba contigo Correcto Había un plano de scroll Que iba contigo Y el otro Lo dejaba hacia atrás Yo me mareaba Yo no podía jugar mucho a esto Porque me mareaba realmente Aparte que no veía ni J No veía por dónde Coño Iban las cosas Afortunadamente No todos los niveles eran así Porque es que luego El juego de la mano De pixels ahí Horroroso Sí, sí Pero combinaba El juego Es que combinaba Pero tampoco era bueno Era un poco El run and gun Pues eso de amiga Del tiempo De los tiempos de amiga Era un turricán malo Era un turricán No, no Pero tampoco Porque es que luego Tenía niveles de shooter En nave De shooter Con el tío por ahí Danzando Con perspectiva cenital O sea Que es que el juego Luego no era tan malo Pero lo que pasa Es que la banda sonora Que atacan perros gigantes Tío Sí, bueno Era una cosa de locos La banda sonora Yo le tengo mucho cariño Porque yo nunca jugué a esta mierda Pero la banda sonora Es que no O sea No lo jugué nunca La banda sonora Del primer nivel Sonaba un poco Como a canción Melódica Yo que sé De los 60 O de los 70 Así española Y Javi De Lucar Javi Bautista Le había hecho Una letra A la canción Muy suyo también Y la cantaba Cuando ponía el juego La cantaba Y era algo así como Yo que siempre quise A esa mujer Era divertidísimo Y yo tengo el recuerdo De este juego Por la canción De Javi Tío Ya está Una canción muy grande Y fuera de coña Y la banda sonora Lógicamente la tengo Como un poco denostada Porque me reía de ella Básicamente Joder pues es No puedes mirarlo Fijamente mucho rato No, no, no Es un rollo Tío Yo lo he dicho de verdad Yo me mareaba Real O sea no le digo En plan exagerado Que yo no podía jugar mucho Porque me mareaba Vivir dentro de un calidoscopio No, no Sabes cuál es el efecto El efecto Renfe O el metro Cuando vas Cuando quieres fijarte en algo Y vas haciendo Tuk, 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 tuk Y se llevan los ojos Para un lado y para otro Los ojos no pueden Efectivamente Ese es el efecto Tío El efecto voy en metro Muy bien ¿Y esto en qué consola O en qué cacharro salió? El Super Nintendo Esto es súper Pero estaba A ver esto es Amiga De hecho Claro Esto es un vistazo Es Amiga 100% Y creo que estaba Había versión de NES Pero no sé si era exactamente Bueno Me suena Fíjate Esto lo movía la NES Esto lo movía la NES No, no Lo que no sé Ojo Lo que no sé es cómo Pero yo juraría Que hubo versión de NES Pero joder Lo tendría que mirar Seguro que no el chas lo ponen Pero yo juraría Que había versión de NES Pero bueno En fin Pues hasta aquí El personaje ese ¿No es un poco Del Ghost and Goblins? O de Ghost and Ghost Pues claro Pues un copy paste Ahí está Sí, sí, ¿no? Es un poco el duende ese De Ghost and Ghost Del primer nivel Sí, pero mal hecho Con la cabeza así En la mano Con unas animaciones Que miraba Cuando salta en las rodillas No las presiona Porque para qué Todo el mundo sabe Que no hace falta Doblar las rodillas Para saltar Qué asco, tío Qué maravilla Pues muy bien Oye Muy rico Muy rico A ver Muy bien, Sergio Muy bien Muy bien Además un top Sin trampa ¿Verdad? Canónico Como sí ¿Cómo? ¿Lo que es? Canónico Canónico ¿Te has piso alguno? Si te has piso alguno ya Si no conocía Ni la mitad De tu juego ¿Para qué te voy a callar? Qué grande Bueno, siempre Que es algo Que le tengo que pinzar Le tengo que pinzar los vídeos A Carlos, tío A ver, dale Qué mareo, tío Te lo juro Que no ha pegado duro Este juego, tío O sea, me han bajonado muchísimo Ya lo has dicho Yo no engañarás Jodido Yo me mareaba Cuando vuelvan los domingos de gameplay Vamos a jugar un día eso Y potamos todos Yo juego los niveles de perspectiva cenital Tú el resto Oye, como dice el señor Lobo Era un top canónico Eso está bien, canónico Con lechuga Con lechuga batavia De esa Qué asco, tío A ver, pues Yo voy a ir rapidito Que ya está saliendo a calentar Bale Bueno, Bale ya ni juega Sí, está saliendo a calentar Bale Los perritos calientes Para que no se lo han entrado en el fútbol Que joder Ya ves Fís and chips En fin Estoy desactualizado, gente Ya te veo Un poco más si dices Maradona ¿Sabes que la gente es Maradona? Qué asco, tío El último mejor fichaje que ha hecho el Madrid, seguramente Bueno Es corner Maradona es corner Es corner Perdón Juegos A ver Yo he intentado Porque claro Si voy a mierdas tremendas Pero que la música Más o menos Yo estoy jugando un poco Al palo Yo estoy tirando al palo Aquí mucha Mucha A tampa Mucha disculpa No, no, no Antes de arrancar Ahí, ahí, ahí El primero El primero Que además tuve que analizarlo Venga, vamos a ver Ponlo por ahí Si puedes Es el Dragon Ball Kakarot Que de hecho el nombre Le va acá al pelo Dragon Ball Kakafut Yo soy súper fan de Dragon Ball Eso vaya por delante Yo también Pero el juego se me hizo súper cuesta arriba Porque el sistema de combate Bueno, como casi todos los Dragon Ball Es hiper mega repetitivo A mí no me gustan para nada Pero Por la módica Por el módico precio De 15 pavos Que me gasté Pagué por tener La banda sonora Original de la serie Porque no sé si lo recordáis Que eso lo pusieron Por DLC O sea, el juego base No tenía la banda sonora De Dragon Ball Es verdad, tío Me suena como polémica Pero eso pasó con el Dragon Ball Fighters También Que la banda sonora De Dragon Ball Z No la tenía Eso no lo sabía Eso no lo sabía Pero en este caso Yo pasé por caja También es verdad Que como me dieron el juego Para analizarlo Me pesó menos El modo historia Es el modo historia Hijo de puta Hijo de puta Y ya sabéis que Como viene aquí una canción Del Fari Si pagas Ya te ponemos la buena Pues yo pasé Pasé por caja Y eso afortunadamente Me hizo más liviano El gameplay Para poder analizarlo Es verdad Que la adaptación De la serie El cómo te va encontrando El cómo te va encontrando Todo el arco De Dragon Ball Z Mola Pero como juego de pelea Es nada O sea, para mí Es cero Patatero A mí me decepcionó Bastante la verdad Así que en este caso Juego en el que La banda sonora Pues me ayudó Y me llevó A esa cantidad de horas Porque además El juego no es corto Precisamente El juego es bastante Bastante larguito Entre que te pasas Es malo y encima es largo El arco del Radix El de Vegetta El de Freezer El de Célula O sea, te tienes que pasar Todos los arcos Y en fin Así que ese es El juego no estaba tan mal Lo iba a poner ahora A buena calidad Y no he dejado de hablar El juego era Para mí ni Funifa Para jugarla No sé si Veinte o treinta horas Que tiene, tío Si no es por la música O lo que te mole En la cinemática Lo que es juego O sea, era para mí Para mí era un poco Tampoco era malo Pues ni Funifa Está bien tirado Gracias, Sergio Gracias Ahí estamos Mira, la medallita Muy bien Muy bien Vamos Habemos arrancado bien Vale Number 9 A ver, espérate Que me está saltando El anuncio de Neva Que siempre me da No pasa nada No lo vais a ver Pero yo os lo digo Exactamente Efectivamente Number 9 Road Rush Jailbreak Esto es un juego Que no recuerda Absolutamente nadie Esto te iba a decir Pues te digo Yo nunca había jugado Yo nunca he jugado Un juego Espérate, tío Tengo que volver a ver Esa osca, tío Esa caída loca Lotísima El juego es torticero Atento, mira Porrón Mira, a ver si vuelve a salir ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Este le pensó El PSD One Es ahora O cuando se cae Ha salido ya la caída Este tenía una banda Sonada del copón Unas canciones cojonuras Pero habéis visto Las ruedas que son cuadrados Pero no un poco poligonales Que son cuadrados Quiero ver la hostia Del policía ese de antes, tío Chaval Imaginaos Imaginaos a alguien Que nunca ha jugado Por Roma, mira Imaginaos a alguien Y rodando ahí, ¿sabes? Qué puta basura Es asqueroso, tío Es horroroso No conocía Esta mierda Está bien Me congratula Yo me lo pillé Era una época En la que yo me guiaba Para comprarme los juegos Por las portadas Y... Qué grande esa boda Y básicamente Pues yo tenía algún colega Que había jugado Algún Road Rash De esto O Road Rash No sé cómo lo diréis Y... Es que la traducción Es la rascadeta Es un poco la rascadeta Claro, pues Road Rash Es eso Es... Y yo decía Coño Y rascarte ahí Pues eso Si esta saga está mítica O lleva tanto tiempo O tal Me lo compro Y era eso Bueno, pero es lo que te digo Era conocida Era conocida Y me comí un mojón Que te cagas Pero es verdad Que en una época En la que En una época En la que todo el acceso A la música que yo tenía Era o clásica o jazz Pues el rock El rock peleón El rock Y dureste de este juego Pues me... Me animó un poquito Y me sentí menos mal Por haberme comprado Se me jante Se me jante Que salen los dos Disfrazados iguales Y dándose la misma hostia Así con el pie Ahí Sí, sí No, no El que hizo las animaciones Se partió el culo O sea, estaba disfrutando Sí, pero de risa No de currar El hijo de puta Aquí Voy un poco Con la típica O sea, en el siguiente Voy un poco En la línea de Sergio Con Red ¿Vale? Vale Estamos con... Cuidado, eh Con la disculpita Número 8 No, porque es un juego Que a mí me encanta Y me hizo llorar De hecho, al final Que se llama Journey 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 A mí este juego A mí este juego Es verdad que es un juego Pues muy lentorrete Muy... El juego es buenísimo Sí, sí A mí me flipa A mí me flipa Pero Es verdad que si le quitan la música Se cae el 80% de la experiencia Por lo menos Desde mi punto de vista De hecho El momento en el que lloré En el juego Me acuerdo por la música O sea, por Por cómo entraba la música El momento en el que era Y todo eso Eh... De Wint... No sé cómo se llama el compositor Pero creo que es Wintori ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Wintori no se llama El chat Está abocado ya Está abocado El chat El chat Bien Pues gente El Journey El Journey O como se diga La música increíble Después el juego era muy básico Por eso De ir para adelante Y dar unos saltitos Como experiencia brutal Memorable Eso es una broma Es una broma Que tenemos Marcos y yo Lo de Henry Housewife Era un concepto Un concepto Que nos hacía mucha gracia Sí En fin Bien Perfecto La verdad es que yo no he jugado En mi vida Y no voy a jugar jamás O sea No lo veo Y me dan ganas de... No, pero Pero Lázaro Es verdad que Que te invita a llorar Porque los comentarios Están viendo Yo estoy con la galleta Si no, lo digo Me parece un juegazo En el desierto Bueno, pero Bueno, a ver Me encanta que después Yo digo una cosita De un juego que no he jugado Y os ponéis las manos En la cabeza Aquí Nadie la ha jugado Pero De algún juego ¿Cuál? Yo he dicho Que no lo he jugado Y que no pienso jugarlo En la vida Pero no digo que sea una mierda Porque yo sé que este juego Oye Y tiene su cosita Yo era empujado Y me quedé roque O sea que Hombre, a ti A ti precisamente No te pega No te pega No te pega Los psicópatas Pues normalmente A esto no juegan Pero bueno Están pillados ahí Gratis, eh Madre mía Ya ves Los juegos de llorar Yo no Tiki-taka Tiki-taka Madre mía, tío Un segundo En fin Se me ha acabado el líquido, tío ¿Qué ha pasado? Madre mía Me estoy comiendo un kinder bueno Y no tengo agua ya Y me he gollipado Me he gollipado Pues a mí Te has engogipado Bien He hecho una pedazo de mezcla hoy Que no tiene sentido Sí, quesitos con galletas Y cuando esa es una asquerosidad Está muy bien Pero bueno De veras como Ahora mismo no tienes líquido Pero cuando vas al baño La verdad No puedes juntar eso Lo que pretendes que sea sólido Va a ser líquido Ya te lo decía El siguiente sé que me lo vais a criticar También Pero quiero que entendáis un detalle Yo era muy pequeño Era muy pequeño ¿Vale? Y era en mi primera consola Que es esta De hecho esta es Yo no sé ni cómo coño Se conserva tan bien Porque Nintendo hacía las cosas muy bien Nintendo hacía las cosas bien Los componentes antes eran la hostia Porque la cruceta Los botones están a la perfección Y es un juego que puede que os mole mucho Que es el Este de aquí El Tortugas Ninja Back From Surf Creo que se llamaba Las Tortugas Ninja de la Game Boy Back From The Surf No se inventa el nombre Dejen ni lo lee el cabrón Las Turutas Ninfas Dentro de los servidores Dentro de los servidores Le llamaba Las Turutas Ninfas Yo las Turutas Ninfas del Game Boy Le llamaba básicamente Era un juegazo Pero a mí se me daba fatal Y no pasaba De la segunda a la tercera pantalla La segunda era en una alcantarilla Pues creo que llegaba a la tercera Pero la banda sonora Era increíble Porque era tal cual La banda sonora de la serie Pero con rollo ahí Vitero de esa época Y yo me la ponía a veces Solo para Pues eso En el menú de selección Y todo eso Para la musiquita Porque me flipaba Pero eso Desgraciadamente Fue mi segundo juego de Game Boy El primero fue Tetris Y solo pasé Creo Yo creo Porque venía con la consola Cabrón Sí El Tetris venía con la consola El Toduman Ninja Y eso Pero Molón Pero no lo aclaro Para los jovenzuelos Que nos estén viendo Que se hayan sentido traídos Por mi gorro Y mi estética Hijo pera No sé Y no lo sepan Pero bueno Eso Gran juego Pero para mi Lo que molaba Era la puta banda sonora Porque no pasaba De la segunda A tercera pantalla Bien A mi me parecía un juego Vale Tampoco me parecía un juego Yo estoy como Estoy intentando Encontrarle la gracia Y Uff Yo le jugué Y Bueno La música era muy guapa Sí, sí, sí No, no Que está bien tirado Muy Está bien tirado En Game Boy Muy locas Para el cacharro que era Yo he ido a meter Todas las de Rare Pero es que no No me parece Lo ves Pero Pero hay muchos juegos de Rare Que son muy buenos Entonces No se podía Correcto En fin Mi siguiente juego Pero no corra No corra No, no, no Tengo que copiar el enlace Tengo que pegarlo Esas cosas Coño, pero puedes hablar Aunque no te lo creas Puedes ir hablando y todo Es el tema Es el tema Pero yo que sé Yo quiero poner ahí Pues un poquito de sorpresa Tengo que darle Mi siguiente juego Ya lo he enseñado En otro programa Gracias a la vida Me echasteis mierda Porque el entorno es 3D Los objetos son 2D Ahí me flipaba este juego Pero es verdad Que si no fuera Por la música El troll con flecos, tío Es una puta mierda Como el de los Pero ¿Esto qué? ¿Es Minecraft? ¿O algo así? No, no, no Esto es Esto es Proteus Sí, Proteus Ah, no Siempre me lío con Prometeus Que es la película Esto es como Una experiencia Una experiencia De los de Liz Arrán ¿Qué película? Oh, Dios Esto es una experiencia Una experiencia Muy guapa Una experiencia Que os recomiendo Pero que no tenía Estaba muy guapo Porque la banda sonora Mira, no lo había dicho todavía En el programa de hoy Era procedural ¿Vale? La banda sonora Dependía Dependía de los objetos Que te rodeaban Entonces si tú estabas rodeado De muchos árboles Pues sonaban más unos soniditos Si eran florecitas Pues sonaban otras cosas Si de repente se hacía de noche Pues eso también La música se iba construyendo Según el ambiente Y demás Obviamente Sin la música Este juego Pues es lo que os parece A vosotros Y con la música Pero con la música Lo digo en serio Con la música Fue de los primeros indies Que jugué en Play 3 Esto no lo salva Esto no salva ni The Cure O sea, no lo salva ni Dios Pero ¿Qué hacías aquí? ¿Qué eras? ¿Una gota de agua cayendo? Pero no le des Pero cállate Bueno, es verdad Es verdad El Madrid lleva 20 minutos ya Es un motivo de la idea La manera La manera de proceder con la galleta Es le criticas si quieres Y si no te cajas Ya está No hay que seguir ahí No hay que sacar Que hay que preguntar Y ya está Joder, ¿cómo sois, tío? Puteus Un Walking Simulator Muy simple Un Walking Simulator O sea, es que eso es incompatible Claro Con lo que viene siendo Un videojuego Claro Claro, claro Pero la música Pero la música, tío Pero la música era Pues te pones un disco, tío La música Pero era música interactiva Y procedural Vuelvo a Bueno, el siguiente juego Muchas gracias por saltar De páginas Por pasar Ahí sí Acaba ya con el puteus Uy, os escucho muy bajito ¿Me bajo yo el volumen? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Azúcar Me bajo el volumen Me bajo el volumen Digo, uy, cuidado Es una señal divina Ah, no Que me he sentado el volumen Era una de dos Este a mí me parece un juegazo Un puto juegazo Al que le he metido cientos de horas Que se llama Elite Dangerous ¿Vale? Pero como yo era camionero espacial Que llevaba cosas de un sitio a otro Y exploraba Pues es cierto que la jugabilidad Se hace muy pesada Porque saltar de un sistema a otro Mira, jamás lo hubiera imaginado Claro Ser camionero espacial Iba a ser aburrido Era un poco Un pelín repetitivo Cuando ya llevaba 180 horas Se te hacía un poco bola Imagínate que te compras un juego Para ser repartidor de Amazon Y estás pensando ahí Llevando cosas Se llama Lake Se llama Lake Y lo he jugado Y bueno, lo analicé de hecho Y no está mal Pero bueno El caso es que La música de este juego Que es impresionante Y que la tenéis en Spotify Y a quien le guste la ciencia ficción Os la recomiendo de verdad Sin bromas ni historia Ciencia ficción La música La ciencia ficción La música de este juego A mí me ultra Mega flipó Me la puse muchísimo por Spotty Y me hizo pues que Todas esas decenas Y decenas Y decenas de horas Repartiendo recursos De un sitio a otro Pues fueran mucho más amenas Entonces yo Os la recomiendo Poned ahora Spotify Elite Dangerous Y fliparéis Con total Yo este lo tengo en PS4 De esto que te sale Una oferta de 3 euros O así Y es el típico juego De un millón de horas Que dices Algún día lo jugaré Pero te morirás Y nunca lo jugaré Es el típico juego Que sabes que no vas a jugar nunca Tardas 3 semanas Tardas 3 semanas En aprender a aterrizar la nave O sea Es como durete Yo de hecho Lo empecé a jugar en inglés Porque cuando me lo compré Ella te está contando la vida Ella te está contando la vida Yo estaba traducido En fin Todo esto Pero es una reproducción 1-1 De la Vía Láctea Con lo cual Me parece que Todo en las casas Igual que hay un Atlas Seguramente pues Tendría que estar este juego Puesto número 4 Sergio Que a ti te importa Que estás contando Te voy a preguntar de hecho Gracias Puesto número Ya queda poquito Pues seguro que el Madrid Ni siquiera ha marcado todavía Porque tú sabes que Hasta el minuto 80 Hasta el minuto 80 No se vienen arriba Puesto número 4 Brutal Legends Cuidado eh Aquí Cuidado Este estudio a mi me flipa Es el mismo que el de Psychonauts El de Stock Monkey Island No Bueno el no Monkey Island es de Ronald Pero es verdad que Es verdad que el jefazo Del estudio colaboró En un Monkey Island Pero es el de Green Fandango Por ejemplo Que a lo mejor por eso Lo comentaba Así que estaba en look Debe ser Este juego Protagonizado por Jack Black Que es de las personas Del mundo que mejor me caen Por cierto Jugablemente Tenía demasiadas Ideas Y las mezclaron Un poco regular El combate a cuerpo No estaba mal Pero había fases de estrategia Que eran un rollo Que yo me acabé el juego Y no entendí Ni siquiera lo que estaba haciendo Pero la banda sonora Es guapísima Para los que os guste El rock y tal Es una pasada Está súper guapo Y te hace Y ya no solo eso El juego aparte Gira muy en torno Al rock Y al Porque el protagonista Es pipa De un grupo Y yo que sé Como que La música es muy importante Mola mucho Y os lo recomiendo Si os gusta el rock Pero jugablemente Pues eso Cacofónico Este juego a mí Ni fun y fa Pero hay mucha gente Que le defiende Es de los preferidos De Bruno Por ejemplo Y a Donkey Kong Le encanta Pero porque el doblaje Era la polla Porque lo hace Jack Black La música también es guapísima La historia incluso Bastante simpática Pero tío Lo que es la jugabilidad Y a mí es lo que os digo Me da pena Porque Double Fine Pues eso Es de mis estudios así De cabecera Me encanta todo lo que hace Número 3 Vamos al número 3 Joder Que me has pillado ahí Y la mano ha cambiado Perdón Da igual Y es que claro Que hay que estar Aunque no lo creas Creí que ibas a seguir Ahí desarrollando Si da igual Yo creo que mi top Es el más rápido de todos Pero está con este Yo creo que aquí ha dado En el clavo fuerte Lo quiero es que no nos va a errar Cuidado con este Que ha dado en el clavo Fuertemente Hombre Aquí estoy muy de acuerdo El Krasi El Krasi El Krasi Tassi El Krasi Tassi Te mereces unas cañas Carlos Vamos ahora A tomarnos unas cañas Con esto Venga Que voy llamando un Tassi Y voy a quitarle unas cañas Porque Andaba En el clavo Esto es así Mi top 3 También lo jugué en recreativas También lo jugué en drinkas Lo tengo también en Steam Pero es por la nostalgia Vaya La banda sonora Que había temas de off spring Por ejemplo Lo recuerdo Pues era súper guapa Pero después Jugablemente a mí La sensación es que Durante los 5 primeros minutos Era Oh que guapo Que tal Después era como Que estoy haciendo con mi vida Como el 90% De la recreatividad de SEGA Prefiero ser un Prefiero ser un camionero espacial Fíjate lo que te digo Yo ahí No estoy de acuerdo Pero por un matiz O sea Estoy de acuerdo En que la banda sonora la polla Sí Y de hecho Este lo pensé meter O sea Estuve a punto de meterlo Pero es que Siendo justos Este juego es una recreativa Y las recreativas Es que tienen que Es que Es que la gracia La recreativa Se dura En este caso Al menos Desde mi punto de vista Son partidos De 10 minutos Como mucho Y ya está Hay una palabra Muy bueno Hay una palabra Que define a las recreativas Que es rejugabilidad Para que la gente Siga metiendo las moneditas Y a mí esto me aburría Tío Yo lo probé Por los gráficos Porque es verdad Que técnicamente En su momento Por lo menos a mis ojos Era guapo Se movía muy bien Pero tío Era un rollo La única mecánica que hay Es que hay gente Que les lleva cerca A otros que les llevas Un poco más lejos Y a otros que les llevas Al quinto La gracia de esto Era tener el puto volante Y hacer el cabra Con el volante Y la recreativa A toda hostia Y ya está Pero esto Portarlo a consola Eso es distinto Que tenga éxito Es que no tiene Ningún puto sentido Eso es distinto Es decir Este juego Es lo que siempre he dicho Es lo que siempre he dicho No, no Es que es así A mí recreativa Me parece que es muy bueno Por eso no lo he metido Pero en port No me vale Pero a mí en recreativa Me parece que es muy buena Recreativa De verdad Muy bueno Pero vas a jugar Un par de partidas Un día Y bueno Y luego de estos Dreamcast Tenía bastantes Que te las sacaban A full price Eso es otra cosa Es que Claro Es que Dreamcast Es que se ha ido a la mierda Por no sé qué Pues se ha ido a la mierda Por no sé qué Porque era una Naomi Realmente Con puerto de mandos Por los juegos Que sacaban aquí Y los juegos Claro Y los juegos de Naomi Los portaban tal cual A una consola Doméstica Que no tenía sentido Nos intentaba maquillar No Te hemos metido Un modo nuevo Un modo espejo O mierdas así Que no Correcto Sí, sí, sí Efectivamente Estamos de acuerdo Muy bien Muy bien Sí, sí, sí Vale Había desconectado Estabais criticando a Dreamcast Pero bueno No, no, no Estamos criticando La política Recordad que en Dreamcast Está Space Channel 5 Que es el mejor juego musical De la historia Pero bueno Eso es otra conversación Yo soy muy de Dreamcast Yo la defiendo a muerte Podemos discutirlo Sí, hombre Que lo digo de broma Puesto número 2 Maravilla, tío De aquí no me gusta Ni la banda sonora, tío Yo estoy con Lázaro Ni la Del Crystal Metal No compro nada No me gustan ni los créditos O sea El odio Qué asco me da, tío Qué asco me da este juego, tío Qué repugnante es Un deathmatch feo Como solo No, no Es que los personajes Los colores El control Los diseños El control Es que es repugnante Pero la música se colaba Yo me sentía Un rollo ahí Rockero Entraba el picorcito ahí Con mis 12 añitos Yo decía Ojo Yo te lo compro O sea Entiendo que te pueda gustar La banda sonora y tal Lo compro Pero a mí Mira, mira, mira La primera persona Solo movía la Play 1 Es horroroso O sea Yo reconozco Que hay juegos mucho peores Pero El nivel de éxito Junto con el nivel De calidad que tiene Esa es la frontera Que a mí me Ojo En Estados Unidos Aquí en Estados Unidos Ya, ya Pero aún así O sea Que este juego Debería haber sido Debería haberlo enterrado Con el ET En el desierto De Nevada Cuidado El primero El primero fue el mejor Porque el Black Era todavía peor Sí, estoy de acuerdo El primero tiene un pase Porque era Y después En el puesto En el puesto Número 1 Y se ríe el sol Y se ríe el sol Me pica Tío La cabeza Estoy criando Pero quítate ya Esa mierda Que estás en casa No, pues tengo que tener El peloto aplastado Lo tengo que tener fatal Mis ideas no salen bien Al final Tío Exactamente Pero yo solo he jugado Tengo las paredes Algo está fallando Algo está fallando Cuando estoy tan de acuerdo Contigo Carlos La mitad del nivel Se hace solo Porque está ahí Entra en un box Y después en otro Nada Pero la música Yo estoy de acuerdo En casi todo Pero también hay que meter El tema gráfico Gráficamente El juego Este era la hostia También lo digo Pero todo lo que ha dicho Carlos era verdad También Sí, lo que pasa Es que para mí Sí, pero no En lo personal Lo entiendo Pero en el conceptual No Es decir Es que no era un juego De plataforma A mí no me gustaba Yo siempre lo he dicho A mí los Sonic Porque no le controlo Pero hay gente Bruno te lo defiende Porque es un Plataformas Mezcla Velocidad Pues bueno Para mí es que es un subgénero De hecho para mí Es bastante original Yo a ver Por eso le defiendo Pero a mí en lo personal Si digo que me gusta Miento porque no me gustaba Pero la banda sonora Me encanta Y la gráficamente me gusta Otro premio Pacado Y cerramos Muy bien Me parece correcto Me parece muy bien Que por cierto La música Es tan buena Y se mantiene en el Sonic Frontiers Por cierto Que la banda sonora Me gusta mucho Lo has dicho antes Tengo que ponerle una oreja también Tengo los deberes Sobre todo el primer tema Es Tristona El Waterworld ese Y Sony Bueno Waterworld ¿No está en tu top 10 De canciones de SEGA? ¿Serio? Dímelo Esa muchísimo Dímelo Yo te puedo decir Mi galleta Mi top 1 De canciones de SEGA Que es lo que sonaba Cuando te mataban En el SEGA Rally El Game Over Yeah Y ya está Cuando te mataban ¿Sabes? Me encanta el tío Con el Game Over Tío Total Total Me estoy mareando ahora más Muy buena imitación Muy buena imitación No Claro El Waterworld es complicado Uff Que mareo Pues eso Mira Lo es muy bien Hay dos de menos a más Hay dos de menos a más Ojo Había gente preocupada en el chat Porque iba a durar dos horas Pues no Al final tres Hemos calculado más a Laurel Fatal Que se ha asustado el gato Perdón Perdón Si mi gato está por aquí Es que me venía un poquillo de arriba Y es que el Game Over Yeah Es Hombre Es que eso Tendrá que estar en En todos los videojuegos Como easter egg Tal cual Es ahí que te maten Y pum Game Over Yeah Y yo creo que esto lo he comentado Varias veces Venga despedidos Dice uno Dejadme del fútbol Hijo de puta Es callado ya Venga venga Vamos Vamos Pues sí Yo estoy un poco con eso Vamos Vámonos ya El segurata De una discoteca Echando a la gente O sea Venga Vamos Venga Te pongo la copa Es cuando te ponen La típica canción de Abba O de Serrat Algo así Le dices Vete Iros Ya De una puta Chiquilla De chiquilla También No Tienes que poner el Pues el lástima que terminó Y esas cosas Vale Que muy bien Que ya estaría Estaría No Sí Muy bien Os iba a enseñar Lo del Game Over Yeah Este Pero Da igual Este cuidado Que siempre por tus Movidas Por tus anexos Siempre Nos tiran el vídeo Es verdad Que luego control Empieza a dar hostias Lazarin Lo digo para que Lo Sí Dicen en el chat De Perales Sí Algún ha metragado De Perales Qué asco La de la guitarra No sé No llego tanto No distingo La guitarra De la que estaba Como enamorado De mi guitarra Bueno la del velero También hace penales Ahí quién es él Ahí quién es él Maravilla Tío Roberto Caldo Un lateral Increíbles En fin Un vídeo De memes De Game Over Yeah Una colección O sea Game Over Yeah Collection Y ya está Pon el enlace Pon el enlace En el chat Y que cada uno Ya bajo Su riesgo Venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La madrilla Coño Ahí os lo dejo Que va a cerrar Lizarran Venga Que caes de los niños Joder Joder Por ti Ahí está Dracanate Con lo de Mega Drive Tío Que sonaba mejor Mega Drive Que Super Nintendo Sí, sí, sí Venga Joder Dejamos 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 Pero bueno Oye Dracan Hijo mío No sé Es muy difícil Defenderlo Mira que me cae bien 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 Todo Joder No creo que faltaba Este es como Lo que con Que la semana que viene Más O la que viene Que ya La semana que viene No sé qué Ya veremos O jueves De la semana que viene O lunes de la siguiente Estamos hablando Estamos ahí Regresate A lo mejor Regresate Pero no es seguro Es decir O nueve O trece Estamos de vuelta Así que Alá Que lo sepáis Y por cierto Hay que decirlo Ahí va Pero no se enfadéis Con la puta Mega Drive Hostia Pues si yo soy de O sea a mi me encanta Mega Drive A mi me gusta más Yo soy de Mega Drive Y voy a decir Sí, sí ¿Cuántas bandas sonoras De Mega Drive Quieres que te diga Mejores a la mentira Reverberante De Super Nintendo Pues hombre Yo también te puedo decir Cuidado Cuarenta En sonidos Pero Cuidado que se ha picado Por una consola Hace treinta años Cuidado A mi Mega Drive Yo siempre lo diré A mi Mega Drive Me gusta mucho Pero me gusta más Super Que le voy a hacer Y ya está Ya está Pero bueno Alá Venga Que la semana que viene más O la que viene Y creo que iba a decir Coño Que a lo mejor Hay quedada El día once Aquí en Madrid Con gente Jadoquiana Para celebrar Cumpleaños de Adri De Pincelin De Cien Miguel Y no sé si hay alguno más No lo sé El mío es el seis Pero yo no estoy Ya pero tú no estás Tú estás ahí con los bongos Así que nada Exactamente Yo hostia Lo que sí que voy a hacer Es Esto El que se quiera apuntar Que se apunte Yo no sé si el domingo O el lunes O algo de eso Me pienso ir a tomar 15 cervezas Al next level nuevo Para el que sepa lo que es Que es un bar Que tiene muchas recreativas Y que van a abrir uno En Guzmán El bueno puede ser Así O en Hostia Bueno Uno nuevo Con máquinas nuevas Y pienso ir Así que nada Lo avisaré Por ahí A quien se quiera apuntar Muy bien Además no lo sabía Pues ya lo sabes Está el next level El de la plaza de la luna este Y ahora abren el nuevo Que te digo ahora mismo Dónde está Espérate Espérate no cuelgues Que voy a abrir El google map Sí Guzmán el bueno 13 Así que ya sabéis Vale Ahí estamos Pues muy bien Pues nada Ya estaría Aparte tengo hambre ya Que esta galleta ahí No para de comer Coño Tengo un hambre ya Que flipas En fin Y ya sabéis No habléis con la boca llena Como el Chao Venga Hasta luego Adiós 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 Adiós